¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Primera Cita aquí en su canal Ingobernables. Muchísimas gracias por seguirnos, por dar sus likes. Tienen que dar likes a todos los programas de Primera Cita. Recuerden que hemos entrevistado a un pocotón de personas y estamos en la segunda temporada y hemos empezado con pie derecho. Entrevistando a personas que admiro, a personas que valoro y a personas que por supuesto nos hacen pasar una Primera Cita espectacular. Recuerden suscribirse totalmente gratuito y además pueden unirse a nuestras membresías. Primera Cita 5,99 al mes y la de Ingobernables 9,99 al mes. Y ya le presento a mi invitada que tengo que decirle desde ya que estoy fascinada de que esté en esta mesa. Pero ya les cuento, ya les cuento. Y aquí está conmigo alguien que conocí a través de TikTok muy elocuente, todo lo que termina en ente. Y me encanta porque eres una mujer muy inteligente y al mismo tiempo eres muy guapa y como que encantas. ¡Ya basta! Y te veo hablar con gente tan poderosa. Y digo, esta man nunca se abueva para. Y me encanta porque emanas mucha seguridad. Y es como, uh, Alondra. Justamente hoy día que mi pareja, Alexito, me dijo como que no, y Alondra. Y dije, me encanta su nombre. Alondra, me parece único, fuerte y al mismo tiempo seductora. Tenía que decirlo antes de empezar. Y lo quería decir ahorita. En serio, muchas gracias porque yo de verdad te sigo en TikTok y yo no suelo consumir. Ya te he comentado antes de la entrevista, videos muy largos. Y yo cada vez que apareces tú, yo estoy súper emocionada. Es como que hay otra historia, otra historia. Y me río y sonrío. Y para mí es como la sonrisa literal, es la sal de la vida. Y yo siento que como que uno se emociona. Y qué lindo saber que nos admiramos, que somos fans. ¡Qué linda! A ver, empecemos, empecemos, empecemos. Es Manava. Sí. Manava, Manava. ¿Dónde, en qué parte de Manaví naciste? ¿Cómo fue todo eso? Nací en Porto Viejo, en la clínica Osques, un 5 de octubre de 1999, pero toda mi vida... ¡99! Sí. Espérate. No parezco, pero sí soy del 99, parezco de más. Pero soy del 99. ¡Qué lejos se nota del 91, que nació el 99, no es como para aguantar. Ay, pero tampoco es mucho. Pero espérate, o sea, sí es mucho. En cuestión educación y los tiempos y contexto histórico, sí es mucho, pero... No te ves a ver, tita la muchacha, ¿qué pasó? Bueno, pero toda mi vida me crié en Santa Ana Manaví, que es un cantón un poco más chiquito, pero está al lado de Porto Viejo. Me crié todo el tiempo allí, pero estudié toda mi vida en Porto Viejo. O sea, siempre me tocaba viajar, me levantaba a 5 de la mañana para llegar a 7 de la mañana al colegio todo el tiempo. O sea, siempre toda mi educación. Sí, porque es que en mi cantón no había como muchos colegios como... O sea, sí había buena educación, pero no la que mis papás buscaban. Entonces, me tocaba viajar siempre. Y cuéntame, ¿hasta cuánto tiempo te quedaste, hasta qué edad te quedaste en Manaví? Hasta los 17 años que me gradué del colegio. ¿Toda la etapa estudiantil fue ahí? Sí. ¿Y de ahí qué hiciste? ¿Viniste para acá? Me vine para acá porque mis hermanas ya estudiaban acá, una estudiaba comunicación corporativa y la otra estudiaba psicología clínica y se fue yendo así como que una por una. Somos tres hermanas. Bueno, uno varón, pero él es de otro matrimonio. Bueno, de otra relación de mi papá. Entonces, eran mis mejores amigas. Entonces, se iba yendo una por una. Y me fue dando todo porque era como... Bueno, me quedé sola con mi mamá y nos hicimos mejores amigas y todo. Pero ya también yo ya quería estar con mis hermanas. Entonces, me emocionaba mucho poder irme. Pero aún así yo decía, me quiero ir a estudiar actuación lejos. Pero pues yo no era una niña 10. Era una niña 5, 3. Era muy problemática. Tenía pésimas notas. ¿En serio? Yo nunca iba al colegio. Odié la etapa del colegio. Nunca iba. ¿Qué? Nunca. A ver, pero no ibas cómo? O sea, ¿te fugabas o qué? No iba, no iba. Ya llegó un punto en el que mi mamá solo entra y me decía, ¿abas o no? No. ¿Qué? ¿En serio? ¿No te gustaba? ¿Por qué no te gustaba? Ay, lo siento si mis compañeros del colegio ven esto, pero los odiaba. Los detestaba, chicos. Hablaban tonterías. Se creaban tonterías. Eran muy machistas. Sexualizaban demasiado a las chicas. A mí me hacían sentir horrible todo el tiempo. Me enamoré también de un chico de mi colegio terrible. O sea, nunca, nunca de verdad se me están escuchando chicas de 16, 15. Por favor, no tengan novio en el colegio. Aún no están completamente desarrolladas tanto aquí como acá. Claro. No tengan. O sea, no porque tu personalidad se empieza a distorsionar por quien estés. O sea, como con quién estás. Entonces. Y empiezas a cambiar todo y como es como una esponja ahí y te adecuas. Y yo me acuerdo que yo salía con un chico emo. Y era lo peor. Y mi mamá me decía, no, hija, eso no está bien para ti. Me acuerdo hasta el nombre, pero no se me olvida. Y yo empecé a adoptar y yo me iba a San Marino. ¿Te acuerdas que San Marino hubo? Bueno, yo no lo sé, pero hasta el sol de hoy siguen habiendo chicos. Que te ibas a Playson y te ibas así. Y yo con los converse, estas cositas de cuadraditos, las vans de cuadraditos. Momentos que la mantienen humilde a Londra. Era horrible. Y te empiezas a adaptar. Entonces yo me hacía la dura, la no sé qué. Yo no, jamás. A mí no me gusta el rock, no me gusta nada de eso. Pero te empiezas a adoptar. Y yo empecé a adoptar otras cositas ahí medias raras. Porque claro, te dejas manipular mucho. No sé cómo a esa edad también tienes el poder de manipular. Manipulas y te dejas manipular. Sí. Entonces para mí fue como, me quiero largar, pero ya. Pero mi abuela, que es quien me pagaba la educación, dijo, no. No, porque yo me quedaba supletorio, pero era porque yo no iba. Incluso un día llegué al colegio, cumplí todos los cinco días de la semana. Y recuerdo que en el colegio nos esperaban los profesores, los típicos que te esperan en la puerta. Y escucho que todo el mundo me aplaude. Y yo me doy la vuelta. ¡Bravo! ¡Mía, les vino toda la semana! ¡Qué vergüenza, Dios mío! Ahí me cayó como el 20 y dije, claro, yo nunca vengo. ¡Qué vergüenza! Pero en serio me los cuentan. Entonces cuando dije que me quería ir a estudiar a otro lado, me dijeron, no, no chiquita, porque usted ni la barropa sabe. Entonces dije, bueno, quito. No, a Guayaquil con tus hermanas, donde te tengamos vigilada. Claro. Entonces ella me vino a estudiar aquí a Guayaquil a actuación. Estudié, me gradué en diciembre del año pasado. ¿De verdad? Licenciada en Comunicación Escénica. ¿En dónde, en dónde? En Casa Grande. ¡Qué lindo! Sí, me gradué en Casa Grande, licenciada en Comunicación Escénica, y ya. Esa es mi vida. Y bueno, se terminó esta primera vez. Bueno, gracias. No, pero espérate, porque esa etapa me gusta de la infancia. Y tu mamá no te decía nada, o sea, simplemente ella no quiere ir a la escuela y ya. Lo que pasa es que, ay, yo tuve una etapa muy complicada porque, a ver, yo era una niña, siempre he sido una niña muy extrovertida, que habla mucho, le encanta el arte, ta, ta, ta. Pero todo cambia a partir de que mi papá fallece, como a los 11 años. Y yo entro como en un shock de los 11 a los 14, y a los 14 recién me doy cuenta que mi papá había fallecido. ¡No! Yo estaba como, sí, se murió mi papá. Y lo decía muy simple. Así como, sí, se murió. Hacía chistes, me cagaba de risa con mis compañeros. El mismo día, yo voy recordando ya ahorita cosas, porque uno como que, cuando vas despertando del trauma, es como todos los días de tu vida hay un flashback nuevo. Entonces me pasó que a los 14 recién despierto, caí en un cuadro depresivo súper grande. Ya lo he dicho antes, y ya no me avergüenza decirlo, pero intenté quitarme la vida. Gracias a Dios, fallé. Y terminando esa etapa, no es que yo salí de la depresión. Solo aprendí como a convivir con ella, porque era como, hasta ese entonces era como un tabú en mi hogar. Y sobre todo mi abuela, que era la que se encargaba económicamente de nosotros. Hay un poder económico en el que la amo con toda mi alma y le agradezco todas las cosas que hizo por nosotras, por mí y por mis hermanas, pero el poder económico sí te da ese, valga la redundancia, poder de decidir que sí, que no está bien en tu vida. Y sobre todo porque no estaba mi papá y era la mamá de mi papá. Entonces ella se convirtió en un padre para nosotras. Entonces, abuelita, tengo depresión, ore, busque a Dios. Eso es que le hace falta a Dios en su vida. Entonces ya me empecé a guardar las cosas. Mi mamá obviamente empezó a rehacer su vida, lo cual me chocó muchísimo, pero yo como era mejor amiga de mi mamá, me hacía la cool y era como, mamá, tengo los novios que quieras. Y en mi diario, porque yo siempre he escrito diarios. Desde que mi papá falleció empecé a escribir en diarios, y tengo un montón de diarios. Sí. Y entonces escribía. Todavía los tienes, los guardas. Sí, incluso en Manaví lo tengo. Y incluso una vez se lo leía al éxito. Y por ejemplo, yo era muy turbia, porque claro, como no tenía raciocinio de lo que vivía, yo desperté el shock del trauma de que mi papá estaba muerto porque mi bisabuela fallece. Entonces yo en mi diario escribí como, ay, hoy desayuné bolón y fue muy rico. Por cierto, se murió mi abuela, XD, fue muy triste. La loca. La psicópata. Y yo así, jaja. Todo lo tenía tan normalizado que todo era un chiste para mí. Porque yo era la chica que siempre hacía chistes. Entonces todo era doña comedia. Claro, claro. Entonces paso toda esta transición y empiezo a no sentirme, claro, como no tenía una identidad, porque estaba mamá en casa, pero no estaba papá. Sí hay una, sí hay una. Sí, 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 claro. Sí pierdes identidad. Entonces estaba así como, quién soy, qué tengo que hacer. Mis hermanas fueron 10 de 10 excelentes alumnas. Mi hermana la mayor abanderada, mejor egresada, mejor bachiller, la mejor en los exámenes del Cenecito. O sea, todo la mejor. Reina de Manaví, o sea, 10 de 10 la señorita. Mi otra hermana, premio por mejor periodista, porque en mi colegio tenía como canales para hacer de periodismo y todo. Mejor periodista, mejor ni sé qué, mejor compañera, ta, ta, ta. Y bueno, llegué yo y mis profesoras eran como, mi mamá nunca nos comparó. Eso sí, ella detesta la comparación, pero en mi colegio me compararon a diestra y siniestra. Esa es una cosa que ya llegaron a un punto que decían, ¿por qué no eres igual que tus hermanas? Yo sí tenía una maestra que le entregué mala carátula de ciencias naturales, me acuerdo. Y solamente por eso me dijo, yo conocí a su papá, padre de familia ejemplar de este colegio. Se sentiría muy decepcionado usted. No, me estás odiando. Estaba de básica, me quería morir. Justamente era la transición, mi papá fallece cuando yo estaba dando las pruebas para entrar al colegio. Entonces entro a este colegio y fue como, todo estaba mal. Entonces yo todo lo relacioné con que ese colegio estaba mal, mi vida estaba mal. Claro. Perdí a mi papá, todo está mal ahora. Entonces me enamoré de alguien que me hacía daño justamente por esa dependencia emocional. Entonces todo el colegio para mí fue turbio. Entonces los recuerdos del colegio. Y para colmo también esto de la sexualización, el querer ser alguien como mujer con tus compañeros y empiezas a descubrirte. Entonces yo tenía muchas, estaba muy desubicada y permitía que me hicieran muchas cosas. ¿Qué cosas? Muchas cosas. Entonces el colegio para mí sí es una etapa que yo digo, turbio, no. ¿Y cómo llegaste a salir de eso? Una vez que me fui a la universidad, porque yo sabía que iba a estudiar por fin lo que yo tanto soñaba que era actuar. Y siempre, bueno, ahora que lo hablo con mi psicólogo todo el tiempo, era como este escape todo el tiempo, ¿no? De que me encantaba el teatro y me encantaba lo que yo hacía, porque siempre me escapaba a esta bandita que me ponían. A este bálsamo de irme y curarme un poco. Pero claro, hay que tener mucho cuidado porque luego se convierte en tu verdugo. Si lo usas todo el tiempo como sanación, porque no es terapia. Claro, así es. Se usaba como de catarsis todo el tiempo. Y llegó un punto en el que dije, bueno, nunca he servido para nada en esta vida, solo para actuar. Voy a ser la mejor y me voy a... Apliqué una beca para la universidad. La gané. Entonces todo súper bien. Y todo el mundo, ah, no me quedé en supletorio ese año. Entonces todos mis profesores eran como, ¿qué le pasa a Miguel? Está como muy proactiva. Viene todos los días porque tercero bachillerato, o sea, último año sí iba todos los días. Así porque dije, yo me quiero largar. Mi objetivo es largarme y yo me voy a largar. O sea, el día que demos los últimos exámenes del quimestre, yo me largo. Y así fue. Yo ni siquiera fui al after de la... Fui a la fiesta del bachillerato, pero terminó. Vámonos. Yo no quería saber de nadie, pero de nadie. Todas mis amistades del colegio se fueron. Ya no me quedan ninguna. Sí, es como estar escuchándote. Claro, obvio te estoy escuchando. Es como estar viéndome. Porque, claro, yo vengo de un país. Yo a los 13 años ingreso al colegio. O sea, yo llegué el 25 de marzo y el 9 de abril de Cuba. 25 de marzo. El 9 de abril ya yo estaba en clases. O sea, todo nuevo, todo diferente. Imagínate, me hablaban inglés porque era un colegio bilingüe y uno entendía un carajo. Y llegaba a llorar a mi casa porque no me adaptaba. Ya después de eso comencé, bueno, todo el proceso. Pero a mí nunca me gustó mucho la escuela ni el colegio. Y siempre yo veo a estos amigos, no, es amigo del colegio, cansísimo, la reunión. Y yo, no, no quiero. Tengo apenas dos chicas que son las que siempre estuvieron ahí conmigo que todavía el día de hoy son con las únicas que yo sí me veo. O sea, porque son realmente mis amigas. Los demás como que no quiero. O sea, no quiero porque no la pasé bien. Porque yo sí quería estudiar, por ejemplo. Yo era la lambona. O sea, yo sí quería estudiar y yo sí quería aprender. Entonces no era lo mismo. Y la gente entonces empezaba la etapa de que llevaban los termos y llevaban alcohol. Y yo era como que no, eso no es lo mismo. Un montón de cosas. Y no me sentí nunca parte de eso, ¿no? Y muchos niños y adolescentes pasan por esto de acá. Sí, que no te sientes identificado. Y no saben cómo encajar, claro. Y claro, y mi personalidad siempre fue muy extrovertida. Y yo recuerdo una conversación en la que nos decíamos como, ¿qué quieres estudiar? Y dicen, no, yo quiero ser actriz. Y todas me quedaron mirando como, y las típicas mean girls como. Y yo, ¿qué sería esta puta? Sí puedo decir malas palabras. Sí. Y yo, sí, quiero ser actriz. Y le van así como, ay, sí, claro. Ajá, bueno. Y se cuchicheaban como, ajá. No, ¿y ahora dónde estarán, pues? Te quiero ver, pues, estudiante de medicina muriéndote. No, perdí. Entonces, nada. Y era como no sentirme identificada nunca como yo pensaba. Y la típica es que sientes mucha vergüenza cuando tus compañeros van a hacer teatro, cosas así. Yo era la que estaba metida todo el tiempo allí. Y era el único momento en el que a mí no me daba vergüenza ni qué opinar de mí cuando yo me trepaba de la tarima. Y en realidad eso también me hacía un poquito como cool porque me identificaba dentro de un grupo, que era el grupo del teatro. Entonces, mis compañeros eran como, ah, esta man hace reír y así. Los que por allí me veían y me tenían como chévere y los que me tenían como, a ver cuándo le salen las tetitas, ajá. Sí, porque en el colegio son así, como, es horrible crecer con más niños porque vas creciendo y se te va desarrollando el cuerpo y estás en la mirada constante de, o esta man regresó y es, mire, tres metros. Claro, claro. Yo siempre fui la más alta. Entonces se comparaban conmigo los hombres todo el tiempo, ya sabes, como, yo soy más alto, yo soy más alta. Entonces recuerdo que una vez a mí me gustaba un chico y yo fui con tacos y me dijo, no voy a bailar contigo porque tienes tacos. No, no, no. ¿Te lo sacaste? No, jamás. En la vida. A mí me encantan los tacos. Jamás en la vida me voy a quitar tacos para complacer a alguien. Claro. No, eso sí fue como, bueno, chao, pero obviamente se me rompió el corazón. Exacto. No, y uno va, yo creo que utilizando estas cosas, esta pasión, por ejemplo, en el tema de la actuación, como un método de escape también, como tú decías. Si estás atravesando todo eso, el momento de estar en escena o el momento de estar haciendo algo era también escaparse. Sí. Yo creo que en la primera clase, te lo juro, el 9 de abril, en la clase de literatura. Yo no sé por qué me demoré tanto en elegir el periodismo, por si acaso, porque yo quería ser abogada, después quería ser cineasta y no sé qué, hasta que digan, no, lo mío es el periodismo. Pero en la primera clase de literatura, el libro El Principito, ¿no? Y había que salir a exponer. La misma Mónica, me acuerdo. ¿Quién quiere salir a exponer? Y yo así, literal, así. Pregúntame, pregúntame. Y yo salí y yo era como que El Principito y todo el mundo se burlaba porque yo hablaba más cubano. Ok. Entonces yo hablaba porque El Principito, entonces hablaba así. Y una niñita, pues. Claro. Y yo, que soy enana, y no sé qué. Y la gente se reía y yo por dentro decía, se estarán burlando, pero yo era la mujer más feliz del mundo siendo la que estaba ahí. Sí. La que organizaba, ¿te acuerdas, no sé si hubo en tu época Los Genios del Universo? ¿De qué se trataba? Por favor, Alex. Pero es que tú seas Tiki Guayaquil. Sí. Ya, pues, es muy distinto todo. Ah, es que Manaví tal vez no, no. Claro, era más centralizado. Allá teníamos el libro leído y la feria del libro. Pero Genios del Universo, no existía ya. No, pero el libro leído también. Pero Los Genios del Universo, adivina, yo no estaba allá arriba diciendo que dos más dos es cuatro. Yo estaba organizando la barra. Entonces la barra tenía que ganar y la barra de mi colegio era la que hacía las canciones y no sé qué, la listo, vamos. Y eso como que... Se te apasionaba todo eso. Y si es uno que te saca como que de todo, porque capaz yo digo, en ese momento estaba... Te da como un superpoder. Sí, es eso. Como que lo sientes y ahí es donde tú descubres cuál es tu pasión. Y tu presencia en este mundo está justificada por fin. Exacto. Porque luego estás así como en modo vegetal. Exacto. Qué bestia. Y ahora cuéntame, cuando llegaste aquí a Guayaquil, ¿cuál fue el cambio más notable en tu vida? Pues igual Guayaquil y Manaví como que igual tiene su salsa o no. No te creas, yo justamente el otro día le comentaba a Alex que ya por fin yo puedo o sea, como sentirme como ya en mi salsa aquí, ¿no? Ya. Ya manejo aquí, todo bien aquí, pero yo toda mi universidad, los cuatro años de carrera, yo seguía sintiendo Guayaquil gigantesco y yo nunca salí. Yo no tuve esa etapa universitaria de la fiesta, no me daba mucho miedo. Entonces yo, de la universidad a la casa, de la casa a la universidad o a los ensayos del teatro, al centro, tal, nada más. Entonces, para mí el día en el que yo llegué a Guayaquil, San Marino se me hizo gigantesco. Aparte, yo no conocía los otros malls. Yo solo conocí San Marino porque yo vivía cerca de San Marino. McDonald's, McDonald's fue como así Guayaquil. Obviamente, allá están las hamburguesas de Don Toño, pues, y las hamburguesas de Don Lucho y uno, ¡eh! a la lata, a un dólar eso. Entonces, para mí fue todo gigante y le decía a Alex que yo recién en el 2021 conocí el de Ceibos, el de Río Centro. No. Yo no iba. ¿En serio? El Dorado lo conocí, no, sí, el Dorado lo conocí también en el 2021. A ver, ¿hace cuánto tiempo estás aquí en Guayaquil? Yo estoy en el 2017. ¿Qué? Y todo fue muy gigante para mí siempre. Para mí adaptarme era como, uy, no, esto es gigante. Claro. Incluso me acuerdo, hay muchas, muchas ergas que ustedes tienen que nosotros no tenemos o que nosotros tenemos y ustedes no tienen. Parecería que no, pero es a tres horas Maraví Guayaquil. Exacto. Pero hay muchas diferencias y yo me acuerdo que una vez estaban conversando unas amigas y decían, no, y esos maravíes se estaban mamando. ¿Qué? ¿Sexo oral? ¿Qué? ¿Le estaba haciendo esto? ¿En la calle? No, Gilliam, qué enfermo, se estaban mamando. Le estaban dos, ah, un cuadre pues, se están cuadrando. Eso sí no sabía. No, pues, contigo, ¿cuáles son las que he tenido? Que ha sido así como, aquí, ¿cómo es que le dicen? Yo le digo salamanqueza. Las lagartijas. Tú dices salamanqueja. Salamanqueja, digo yo, pero ya se me está pegando. Digo salamanqueja. Y dijo, no, dale salamanqueja. Salamanqueza. Pero salamanqueja no existe. Yo lo conozco desde Maraví. Incluso tú lo buscas y sale salamanqueja slash salamanqueza porque ya se lo ha normalizado que se lo diga de las mismas maneras. Aquí hay cantidad, cantidad de esas cosas. Y yo muy normalizado. Hay otras millón cosas que, ah, machona. Ya. Una vez le dije a una amiga, ay, qué machona. Yo soy bien mujercita. Y yo le digo, sí, ya sé, pero eres machona. ¿Y qué es machona? Machona en Maraví es coqueta. Uy, así como, ay, o que estás, por ejemplo, mi papá utilizaba el machona para decirme, andas de machona, que no lavas los platos o no haces las tareas. O sea, que ando de arisca, de, 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 viendo otras cosas de abejera, me decía, que no estoy concentrada en mis cosas. Ah, claro. Ando brinquilla de aquí para acá y así, eso es machona. Claro, aquí machona es como maculina. Como macho, ajá. Y yo decía, ay, machona, de coqueta. Claro, imagínate. Y ellos así como, qué tiro, qué tiro. El qué tiro, yo, aquí utilizan full, pero full, full, demasiado, pero full. Entonces, a mí también se pegó el nuevo full. Bueno, ya también creo que es mi generación el literal. Literal, a mí se me ha pegado. Literal, esa taza es súper lindo, o sea, literal. Literal. Como se ha deformado el literal, que ya es como, literal se deformó. O sea, literal me puedo morir, literal me estoy muriendo, entonces como que te sigo, te sigo viendo vivo. Y ya ni literal, lit. Ya ni le dan pereza decir literal. Sí, no, y la nueva generación es peor. Mi sobrina tiene, tengo una sobrina mayor de 13, no, perdón, 15 años ya, y la otra es chiquitita, que siempre anda en TikTok. Por si acaso, asumo que si yo le digo que estoy aquí contigo, se va a morir, ¿no? Pero ella adora TikTok, y a veces cuando me habla y me escribo, y yo, ¿qué es eso? Y me siento, pero el vejestorio, o sea, me siento súper anciana, porque no entiendo las cosas que me dicen. No, hasta yo que soy nativo tecnológica, o sea, que nací con la tecnología, hay cosas que todavía no se me dan, y que son de mi generación, pero eso no me hace que si chapada la antigua, o ay, se quiere hacer la grande, eso no entiendo. Y yo no sé hacer un TikTok todavía, por si acaso. Ya, pues tampoco así. Escúchame, yo en Reels, me es 22-22, o sea, son las 10 y 10. ¿Tú también? ¿Te gustan las horas de espejo? Sí, sí, sí. ¿Puedo en Deseo? ¿Puedo en Deseo? ¿Puedo en Deseo? Estoy... ¿Qué te estás diciendo? Lo del TikTok. En Reels de Instagram, me es más fácil, pero yo grabo, yo me grabo, unas tres cosas, y yo tengo un programa, entonces yo empiezo a cortar, y ya después en Instagram, no sé qué, porque yo no entiendo cómo en TikTok pueden grabar, pausar, volver a grabar, poner pausar, y poner letras, y poner canciones. ¿Me puedes explicar en qué? Yo no puedo hacer eso. Es complejo, o sea, no es complejo, pero es complejo, me cachas como... No, sí es complejo, para mí es complejo, siento que es una clase de matemática, o sea, me frustro, y al lado hay como el audio, la de esto, la de esto, la de esto, y yo no puedo... Es la primera persona que le pone complejidad a esto, y me encanta. Todo el mundo es como esta pendejada. No, 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 no es fácil. sí, sí tiene su... Es un poquito complejo, porque incluso hasta a mí me pasa que es como, se me va más allá y digo, ¡ah! ¿Y cómo editas? Y eso, y claro, ahí mismo te lo dan para que tú hagas, lo pongas, es mucha precisión, paciencia. Y la canción dura a veces como 30 segundos, y yo quiero un minuto, y no sé cómo buscarla. y ya aprendes y dices, ah, entonces me toca editarlo afuera, y luego lo pongo acá, y no, y también si es que tiene derechos de copyright y todo eso, esto es toda una... Imagínate. No, ya lo único que hago es dedicarme a, por ejemplo, ya ahora yo hablo de algo, del gobierno, no sé qué, entonces yo digo, este funciona. Y he seguido, 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 y le pongo una letra, y digo, este es, y ahí tiene los likes, ya por lo menos, pero no tengo que trabajar. O escoge las palabras claves para escribirlas, para que la gente diga cómo. Porque también somos una sociedad, o mi generación, es muy líquida, es como muy efímero todo, entonces si no le das en 5 segundos lo que quieren, te dejan de consumir. A mí marcas me contratan y me dicen, porfa, que los primeros 5 segundos funcionen, o sea, entreténlos con otra cosa para luego hablar de la marca, porque claro, estamos conscientes de que ya nadie se queda más de 5 segundos viendo un video. Exacto. O hay personas que los ven en mute, porque están en una reunión de Zoom o algo, y no están prestando atención a lo que hacen, y están con el teléfono acá abajo, entonces necesitas ponerle subtítulos para que la gente pueda ver los videos. Claro, porque si no, chao. Yo aquí en clases, sí. Ahora tienes que atraparlos por cualquier lado. Conmigo se hacen de pendejadas. A mí me vengo o no me vengo. A mí no me ha gustado si yo trabajar doble. Yo sí te veo, te juro que son los únicos, porque a veces hay muchos chismes, por ejemplo, a veces Tupac me dice, ¿qué chisme estás viendo? Y en Colombia, un man que se encontró con una chica y no sé qué, y yo enterándome del chisme porque es la forma en que te lo cuentas. No es como, había una vez, cuando yo estaba caminando, ya me perdiste ahí, ¿me entiendes? Pero es como que les cuento y es lo que haces tú. A veces como, les cuento no sé qué, no sé qué, cuando la psicóloga me dijo tal cosa, y le hablaste porque estabas viendo una película de adultos. A mi psicóloga de la infancia que le dije que si ella tenía sexo, fue horrible, fue horrible. Y había estado viendo, era Maritere. ¿Me puedes explicar? Por favor, cuéntalo aquí, porque era algo para ser feliz. Sí, había estado viendo Maritere, esa que decía, para atrás, ni para coger impulso, era Maritere, ¿no? No, no era la doctora Polo, era algo de, algo con María, el show Cristina. Cristina, era Cristina. Entonces yo veía el show de Cristina que obviamente no tenía permitido ver, que ella me encantaba hacer lo que me daba la gana. Entonces yo veía el show de Cristina, me encantaba esa mujer, cómo hablaba con su cabellito rubio. Claro. Ay, la veía y todo. Yo consumía mucha televisión. Entonces vi que ahí hablaban sobre tener relaciones sexuales, te eleva la felicidad, la hormona de la felicidad y toda esta vaina. Entonces yo como con siete años más o menos, y obviamente yo ya era muy, muy concurrente con ir al psicólogo, con mi psicóloga Yulissa, me acuerdo que se llamaba. Mi psicóloga Yulissa ya me llamaba muchas veces, chorroncita, linda, ella era testigo de Jehová, con quién me vengo a encontrar. Y ya pues, y ella me siente porque yo era muy violenta. Yo, niño que me saludaba, niño que me cacheteaba. Porque como yo veía mucha novela, me decían, hola, cállate imbécil, pero desde los seis años. Entonces me llamaban mucho al psicólogo y me decían como, ¿qué pasa? ¿De dónde nace toda esta ira? Cuéntame. Entonces yo ya conversaba mucho con ella que me hice amiga de ella, pero yo creía que era amiga de ella, ¿no? Yo sé aquí de ocho años comentándole todo. Y le dije, la veía yo, ella es siempre muy seria, claro, psicóloga, docente, seria, con una niña. Le digo, ¿por qué usted siempre es tan seria? No, Jillian, porque no sé qué, no sé cuál. ¿Usted tiene relaciones sexuales? Bueno, le dije sexo, ¿tiene relaciones sexuales? ¿Tiene esposo para empezar? Y ella así, ¿qué? Rojita. Y yo, claro, como vi que es incómoda, le dije, tranquila. Aquí estamos en confianza. Lo que pasa es que yo vi en el show de Cristina, cuando tú, siguiente acto, por favor, llamen a los papás de la señorita Mieles, los necesito para allá, o sea, pero para allá. Y claro, mis papás salieron, pero chapaditos, así. Imagínate. Pero avergonzados a morir de la hija que tenía. Claro. Y yo así afuera como, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Qué se cuentan? ¿Gané algún? ¿Qué gané? Y me dijiste como que contrólate cuando hagas. No, ahí sí me restringieron completamente el televisor. Pero sí o no que la televisión, porque, a ver, esto también depende de lo que uno ve y todo y cómo lo recibe, pero la televisión, incluso ahora, no hablemos tanto de la televisión, yo no sé si sigues viendo televisión, yo ya casi ni consumo nada, pero sí o no que lo que se da en redes sociales y todo, influye muchísimo en el receptor, o sea, sobre todo en los niños. Mi Titi, mi sobrina es como, por ejemplo, ella ve, esto, esto que es así, esto hay una... El tren que es del... Eso. Ella me está hablando y de repente me hace así, y yo la hago así como, ¿qué te pasa? Y ella vuelve a ser así, yo, ¿qué es eso? Entonces yo todavía, hasta que yo viendo así las cuentas, digo, ah, ha sido. Entonces como que van cogiendo y palabrita, y no sé qué, y no solo es el baile, o sea, se van formando como esponja. O sea, yo sí creo que la televisión sí nos construyó a muchos como personas y también hizo mucho daño con mucho contenido que había, pero yo sí creo que las redes sociales hacen mucho más daño. ¿Tú crees? O sea, son un medio que ha dado mucho más trabajo y que literalmente destruyó la televisión, lastimosamente. Así como en unos 50 años algo va a destruir las redes sociales, porque para mí nada es eterno. Claro. En algún momento esto se va a caer. Y hay tanta gente que en algún momento se va a caer. Entonces, yo sí creo que las redes sociales, como tienen su lado positivo, es un arma de doble filo durísima. O sea, tienen algo muy potente que te ayuda a crecer, pero eso mismo te puede destruir. Y sobre todo los niños que son, a mí me han escrito muchas personas a decirme, por favor, límítese a decir tal cosa porque es que mi niño lo ve. Límítelo usted, ¿qué hace con teléfono? Yo no le tuve que criar a nadie. Familiares míos. Así como que no, yo a mi niña no le dejo que vea los videos de la prima y ¿qué hace mi prima viendo TikTok? Claro, es verdad. Eso sí es verdad. Tiene 15 años, pero ¿qué hace viendo TikTok? Eso sí es verdad. ¿Qué hace en el teléfono sin que la mamá vea que está viendo? Porque yo no tuve teléfono hasta los 17 años cuando me fui a la U. Y fue con el plan de teléfono que mi mamá quería porque de ese plan al que yo, o sea, si éramos del mismo plan telefónico, la llamada era gratis. Claro, sí. Sí, sí, sí. Y mamá, te vas con ese plan y yo, ay no mamá, yo quiero el que todo el mundo tiene. ¿Lo tienes o no tienes? Claro, claro. Bueno, está bien. Entonces, sí, en efecto, la televisión también tuvo muchos productos que sí te, que sí, Britney Spears y Madonna besándose. Claro, claro. Todo eso influye. De cuatro años, cinco, viendo así como, wow, quiero besar a la pared. Y besaba a la pared. Sí, sí, se influye full. Pero esto te da personalidad. O sea, los audios te definen. Así como, aún no lo definió que sí, Pedro el Escamoso, Floricienta. Ya, acá, son estos audios que sí te definen. Yo, o sea, y la cuestión de que, lo que hablaba con Alex en otra entrevista que ya pasó, no sé si va a pasar. Hace mucho tiempo atrás. El tema de que, claro, ahora cualquiera puede hablar lo que sea en las redes sociales, a veces sin medir, porque las restricciones no son tan restricciones, ¿no? Exacto. Entonces, puedes hablar y puedes enviar un mensaje que puede incluso afectar, así como son muy buenas para transmitir mensajes excelentes, hay otros que también pueden afectar a otras personas. Y yo, esto es lo que te iba a decir, que no, se me había olvidado, que hay una entrevista con Nicki Minaj. Ok. Que creo que es el endegeneres o algo así, que le pregunta, ¿qué piensas de los padres y las personas que te dicen que no, que tu música no es, que deberías cantar otra cosa porque tu música no es apta para niños? Y él le dice, pero eso no es culpa mía. Mi música yo la hago para este público. El padre es el que te dice, o sea, ¿por qué estás escuchando a Nicki Minaj o no? O sea, que igual lo pueden escuchar y decir, mira, pasa esto, esto y esto. Tú no puedes, tal vez ahora, en próximos años sí, ¿me entiendes? Pero no es cuestión de uno, o sea, es cuestión de también el entorno, ¿no? A mí me pasó, yo de chiquita cantaba muchísimo, I kiss the girl and I like the... Y mi papá era bilingüe y me dijo, ven acá. Y yo, ¿sí? Dímelo todo. Porque yo era... Y mi papá, ¿tú sabes lo que estás cantando? Y yo, no, pero lo vi en la televisión, Katy Perry en MTV. Claro. La vi muy guapa. Entonces me dijo como, ok, porque mi papá era de los que te enseñaba por medio del diccionario, entonces era como, trae el diccionario y lo vas a buscar, tu palabra por palabra. Ya. ¿Qué es? Y así vas a aprender. Y ya luego yo, claro, lo leí, lo descubrí, fue como, oh, lo voy a seguir cantando. Pero ya sabía lo que cantaba. Claro, mi papá no quería que lo dejara de cantar, solo era como, necesito que seas consciente de lo que está saliendo de tu boca y ya la decisión la tomas tú, cómo quieres quedar ante el mundo a tus nueve años. Oye, y cuando ya le dijiste a tu mamá, bueno, voy a estudiar actuación, voy a ir acá a la Universidad de Casada, te ganaste una beca, ¿no? Sí, por mi mamá. ¿De verdad? Sí, porque como yo no era una buena para nada. Por favor, toma agua, porque cada rato te veo así y yo te pregunto, y no tomas. Entonces, ya tomé, ya tomé, solo creo que es un ticket que estoy agarrando ahorita. Eso, como yo no era una buena para nada, mi mamá, llegamos a las admisiones de de Casa Grande y la señorita de secretaría, claro, obviamente tenía que dar el speech de las becas y yo, ay, porque, porque ese era un tema que a mi mamá, le tocaban divinos mis notas. Dijeron, bueno, ¿hay beca para abanderados? ¿O que estuvieron en el cuadro de honor? Estuvo en el cuadro de honor y mi mamá, no, no, y yo sigo, bonita la universidad. ¿Hay beca para gente que hace deporte? ¿Hace algún tipo de deporte? No. No, no mueve ni un dedo en la casa. ¿Hay becas para, incluso hasta para gente que recogía basura de la vida? ¿Su niña hace algún tipo de actividad? No, es un vegetal. Entonces, mi mamá ya empezó a sentir este coraje de esta, no hace absolutamente nada por la vida, yo aquí no me voy a ir avergonzada. Y la señora fue así como, ya nos íbamos, o sea, mi mamá ya, yo ya sentía como en el taxi me iba a mandar a la AM, carita a la universidad. Entonces, mi mamá ya nos estaba muy bien y la señora sacó así como, la última carta, ¡ay, miren! Hay un concurso de becas, así como para los que ya no sirven para nada, hay un concurso de becas que te puedes ganar, justamente fue después del terremoto, yo el terremoto lo viví entrando a, no, ya en mi último año de colegio, entrando el último año de colegio. ¿Estabas en Manaví? Sí, claro. Entonces, claro, fue 2016, yo me era de 2017, entonces era como un concurso que todas las carreras tenían, que era hablar sobre el terremoto, pero desde su carrera. A mí me tocó hacer un monólogo, yo quería estudiar teatro, quería estudiar actuación, pero yo no sabía que era teatro, ni sabía que era monólogo, o sea, yo solo sabía que quería eso. Entonces fue como un monólogo, fue la primera vez que yo escuché esa palabra, un monólogo, ¿qué es eso? Mono, mono, uno, no entiendo nada. Entonces mi mamá dijo, lo vamos a hacer. Y yo no concursaba en nada desde los seis años en fiestas infantiles que bailaba zapito para mi chupete, o sea, nada, no concursaba en nada. Entonces mi mamá siempre ha sido muy competitiva, que incluso cuando yo estaba chiquita, yo le decía, no, es que me da vergüenza, llamaba a los niños, ¿quién quiere bailar? Y yo, no, me da vergüenza, vergüenza para robar, anda a bailar, anda, mi hija no tiene vergüenza, métete a bailar. Y yo decía, ay, claro, mi mamá me formó la personalidad. qué hermosa. Entonces mi mamá dijo, ella lo va a hacer. Y yo así, no, y empezó el speech. No haces absoluta, y claro, la secretaria así, ¿lo va a tomar? No lo va a tomar. Y mi mamá, diciéndole todo lo que yo era ahí mismo, y yo, sí, ya déjeme rápido el folleto, ya me quiero alargar, ya déjemelo. No haces absolutamente nada. No haces absolutamente nada en esta casa. Entonces mi mamá estuvo 24 sientas atrás mío, doliéndome la nuca. Ya hiciste el monólogo, ya lo hiciste. Tuvimos una pelea gigantesca, o sea, porque en serio mi mamá ya sintió una desesperación de que yo no hacía nada. Me decía, eso es lo que tú quieres, pero no te veo moviendo un bendito dedo. Claro, claro. No eres buena para nada. Entonces llegó en un punto en el que eso me mató porque me dijo, no eres tan buena actriz como crees. No eres tan buena en lo que haces como tú crees. Claro, me lo dijo para que yo reaccionara. Me dijo, capaz y no es lo tuyo, nada es lo tuyo, porque no sirves para nada. Pelea así tú a tú y dije, mira qué es eso. Entonces cogí, abrí mi computadora y empecé a escribir. Yo no tenía ni idea qué era escribir, ni idea qué era, nada de eso. Envié mi video, lo grabé, lo mandé y me gané. Porque claro, te daban como solo la mitad de la beca. Todos los concursos eran solo la mitad de la beca y me gané la mitad de la beca. No sé cómo. ¿Por todos los años siguientes? Sí, toda la carrera beca. Y yo ahí aprendí a mantener notas. Aparte que como era lo que yo amaba, me puse pero 10 de 10. Qué bien. Entonces mantuve todo el tiempo las notas porque yo sí veía que otros compañeros que habían faltado o cosas así, les quitaban, cada vez eran 5% menos. O sea, si te quedabas en una materia, te quitábamos 5%. Entonces era 5% menos de beca. Y yo, ay no, pues cómo le explico a mi abuela. Porque claro, yo le bandería la beca a mi abuela así como, me gané la beca, si soy como mis hermanas. Entonces sí, yo llegaba y le decía, es que ahora tiene que pagar un poquito más porque perdí 5% de beca. No, o sea, sí me lo iba a pagar, pero era la humillación ahí mismo. Y nunca perdiste ningún porcentaje. Ya llegué hasta la tesis, que esa sí fue entera, tenía que pagarla entera, pero llegué hasta la tesis con mi beca entera allí yo bien. Qué bien. ¿De qué fue tu tesis? Mi tesis fue de Darío Fó. Ya. De Darío Fó, de sus obras, pero yo terminé escogiendo dentro de sus obras. Había un monólogo que él escribió con su esposa que era Franca Rame, que me encantó, que se llamaba La Violación. Y ese lo escogí yo. Entonces toda mi tesis de Darío Fó se volcó a Franca Rame. Entonces empecé a escribir como de los dos y presenté mi monólogo. ¿Y cómo fue esa etapa estudiantil? ¿Te gustó? Nada. O sea, sí me gustó. Sí me gustó, pero yo sabía que podía, o sea, siempre tuve esa frustración como de poder estudiar en otro lado, poder aprender nuevas cosas. Lastimosamente, aquí el sistema educativo, mis profesores fueron excelentes. Todos mis profesores fueron excelentes, pero hay un resentimiento, no sé de qué, del arte. Los que hacen arte son muy resentidos como entre lo comercial y lo independiente. Y es como, lo que es comercial no sirve, lo independiente sí. Pero muchas veces, y con las redes sociales lo aprendí, vas a tener que vender tu vaina como sea. Nadie va a venir con un folleto o con un, ¿cómo se me fue el nombre de lo que utilizo? Afiche. Nadie va a venir con tu afiche y va a decir, ay, amo, me muero, lo quiero. Lo van a ver 50 mil personas en la calle. No, vas a tener que ponerlo en redes sociales y de la mejor manera y con la mejor actitud. No le vas a poner un folleto blanco y negro súper independiente. Nos vamos a bañar en sangre de cerdo y caminaremos por el centro desnudos. No, no, pues, no, vende la vaina bien. Entonces yo empecé a hacer eso justamente para encontrar castings porque como era de Manaví, empecé a hacer redes sociales desde el 2018, ya tenía un año de estudiar en la U, pero dije, no está pasando nada. Necesito hacer más cosas y así fue como empecé a hacer castings porque la gente empezó a ver mis videos y decir, hasta maestría de actuación de la Católica, de la Guardia, me enviaban afichas de castings y todo eso y me sirvió. lo que quería y las redes sociales me dieron eso que yo buscaba y me dieron más. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer video? ¿En redes? Ajá. Sí. Sí, ¿has visto la película Es Mejor No Hablar de Ciertas Cosas? Sí. Te la recomiendo. Es Mejor No Hablar de Ciertas Cosas y si no. Dime, ¿cuál fue? O sea, es que legalmente mi primer video en internet fue a los 11, fue uno porno, paro. Machista. Por favor, censúrenlo. Justo viendo a la influencer ¿cómo se llama? Luis Espinosa. Censúrenlo. No estoy relacionada con ella, lo juro. Por si acaso, me da risa porque dices legalmente y yo sí, ¿qué pasó? O sea, legal, legal de línea de tiempo a los 11 en YouTube. ¿Qué hay? Por favor, dime. No, nunca pude eliminarlo. Yo intenté hackear todas mis cuentas. Eso fue cosa del diablo. O sea, yo conocí al diablo a partir de que yo no podía eliminar ese video de mi cuenta. Es una niña, mi versión de 11 años, chamuscadita por la cámara, porque aparte la cámara era terrible, o sea, casi que blanco y negro la cámara, con la peor blusa que yo había encontrado en mi vida, el cabello esponjado del calor, sudadita, sacándome la mugre de las uñas y yo hablaba como que así y yo desde chiquita hacía lo de los acentos y todo y yo me creía cantante. Entonces yo hago acentos, les hablo como mexicana, quería cantar y canté una canción de Haash, les pedí a todos que me siguieran y comentaran. No, no, por favor, te lo pido por favor, no, te lo suplico, o sea, es la peor humillación de mi vida, o sea, por años mi familia pone ese video en el televisor solo para burlarse, o sea, de la nada, yo estoy haciendo cualquier cosa y se escucha, hola amigos, y como, por favor, porque mis hermanas lo aman. ¿Tú no lo has compartido en redes sociales? No, siempre he buscado el momento para poder hacerlo y seguramente después se entrevista a todo el mundo a buscar Gillian Mieles. O sea, yo termino esto y lo voy a buscar, no lo busco ahora por tiempo, pero en serio lo voy a buscar. Es mi momento más humilde, incluso con mis amigos, solo con los que he tenido confianza se los he enseñado, así como que quieres ver algo súper vergonzoso mío. lo puedo encontrar, Gillian Mieles. Tú buscas Gillian Mieles, baja, baja, porque gracias a Dios, ya sea por polémica o lo que sea, se han ido subiendo videos míos, entonces ya lo encuentras abajo, una niña con blusa verde, así, sacándose la mugre de las uñas. Los 10 minutos de video me estoy sacando mugre de la uña que no sé de dónde yo, cada vez que lo veo es peor, cada vez que lo ves tú y todo así. Bueno, entonces yo, bueno, me encanta Kaeli, me encanta Germán Garmendia, yo hablaba de todos los youtubers de ese tiempo, ¿no? Ay, qué lindo. Ese es mi video legal, de allí en Instagram, creo que fue uno de una canción de Chino Miranda, porque como que agarré esto de que si hacías cosas de famosos, te podían ver y me reposteó Chino Miranda, yo solo tenía como 100 seguidores en ese tiempo. ¿Y qué cantaste? No, hacía un video con su canción como de yo antes y después de escuchar la canción, fofísimo también. ya. Sin luz, terrible, no, horrible. Pero él te reposteó. Él lo reposteó, creo, no, me lo comentó, fue como jajaja. Yo lo había logrado todo. Claro. Y a partir de ese momento empecé a hacer más videos y hablaba que sí de yo con la menstruación, mi mamá cuando le pido permiso para salir, videítos así como de situaciones. ¿Nunca te has dado como ni temor ni vergüenza contar tus cosas de tu vida? No, nunca, nunca me ha dado. Al principio tenía cosas así como que no, prefiero guardarme esto porque no. O sea, si hay muchas cosas que yo me guardo que son mías y todo. Pero luego también pienso y digo, bueno, hay mucha gente que me sigue, muchas chicas de mi edad que se pueden sentir identificadas conmigo. Lo voy a hacer como por un buen lado. O sea, sí, también los puedo hacer reír, pero también hay algo de mí que te puede identificar conmigo y sentirnos como más aproximados como a esto, ¿no? Y la verdad es que yo siempre he hecho esto por la única y llana razón de que nos conozcamos y hacer reír a las personas. Claro. De sentirme, yo no puedo aparentar a lo que no soy y yo hablo mucho, entonces se me va a terminar saliendo en algún momento. Claro. Incluso hay cosas que yo he tenido que borrar porque digo, qué imprudencia se me salió porque yo soy víctima de mis propias palabras porque hablo demasiado. Oye, y cuando vas a comentar porque sí he visto tus videos y es interesante, yo, por ejemplo, a mí me encantaría dedicarme a eso, pero, siempre pienso las cosas, entonces estoy pensando como que ese texto no va ahí o preferirle no o qué va a decir la gente, no sé qué, y hay tanto que quiero comunicar igual, no a nivel periodístico, no, porque, por ejemplo, el otro día estaba hablando del tema de la endometriosis que me dijeron que tenía y yo dije, sí, sí, lo vi. y yo una vez en historia, ojo, en historia, estaba muriéndome del dolor y puse que estoy con dolor y me escribió un montón de mujeres diciendo, yo tengo esto, yo tengo lo otro y yo me sentí tan bien porque siento como que como que se crea esa comunidad y yo dije, a ver, déjame contar, o sea, ni siquiera es por los likes sino porque yo digo, de ley hay alguien que tiene el mismo dolor en los ovarios, que tiene la misma cosa que tiene y lo va a sentir, pero claro, es como para mí es un poco difícil porque no sé cómo hacerlo, en tu caso, cuando vas a contar tu vida, ¿lo planificas o eres tú? es totalmente espontáneo y es, esto va y que resulte lo que tenga que resultar. Sí, siempre, porque es mi vida, yo soy la única que tiene el poder de cómo contar mi historia y de cómo lo voy a hacer y la voy a poder contar mejor que yo y siempre y cuando cuido no lastimar absolutamente nadie, ni raza, ni género, ni nada, o sea, siempre cuidando mucho el no meterme con nadie. ¿No has cometido ninguna vez algo así? Creería yo que no porque yo sí soy muy, que es algo que mi psicólogo también me dice, ¿por qué siempre te da tanto miedo incomodar? A mí me da terror incomodar a la gente. Claro, hago videos así que yo no sé al final si los incomoda, pero hablo de la incomodidad desde cosas que había leído justamente de una amiga, Belu de Cat, que hay que tener mucho cuidado con lo que dices porque lo que tú dices en cinco segundos le puede cambiar la vida a otra persona. Entonces yo no quiero ser la responsable de cambiarte a ti en cinco segundos como tú percibes tu cuerpo, tu vida. Exacto. Cuando lo han hecho conmigo y yo sé lo que duele y como te, algo, un switch se prende y cambió todo de un segundo para otro. Entonces cuando es de mi vida yo decido cómo contarla y cómo hacerlo porque es lo que tú dices. Empiezas a recibir mensajes de gente que dice, a mí me pasó y te empiezas a sentir acompañada y te sientes como en una red segura. Claro, siempre y cuando empieces a educar a tu audiencia. Yo sé que yo puedo hacer eso en mis redes sociales porque la gente conoce que soy súper sarcástica, que soy muy irónica, que yo a veces insulto, trato de no insultar igual en videos, en los míos, porque mi mamá me da con todo. Entonces es como mi mamá así como ¿qué te pasa? No, me eliminas eso. Me escribe, no seas vulgar. Lo elimino. Se puede hacer reír de otras maneras. Entonces ya, lo elimino y todo, pero eso. ¿Tu mamá siempre te ve? Toda la vida. Ella siempre, todo el tiempo desde el segundo uno siempre es como y es como yo y es hasta peor. O sea, tengo que agarrarle y siéntate. Un segundo, entonces por ejemplo a veces yo estoy haciendo en vivos y ella está y es como asoma la cabeza y dice hola. Le encanta todo eso. Qué linda, qué linda que te apoye también. Toda la vida, toda la vida me ha apoyado y es educar a tu audiencia y que ya saben con lo que vas a parecer uno de estos días y habrán personas que te dirán ay, nadie te preguntó ay, ¿y quién eres tú? Claro. ¿Qué te crees? Como, no, mija, es cruel. Exacto, sigue con tu vida. Sigue nomás. Sí, siempre hay hate. Y que la gente escupe y habla porque tiene boca. Entonces, yo siempre he sido de lo que sale de tu boca y en tu corazón. Entonces, yo no soy responsable de eso. Allá vivirás tú con tu amargura. Qué bien, seguimos hablando aquí con, iba a decir miel mieles, pero bueno. También, también. Con Jillian, aprendiendo un poco también del tema de las redes sociales y de su vida. Por favor, síganla en TikTok que les va a encantar y sobre todo, síganos a nosotros también. Bueno, en TikTok no es que subimos mucho, pero también síganos en esas redes sociales, en Instagram, en todos lados y suscríbase a nuestro canal y sea miembro de nuestras membresías, primera cita y la de Ingobernables y seguimos esa entrevista. Continuamos entonces para conversar sobre todo, todo este proceso. ¿Cuál ha sido tu video más viral? Mi video más viral, gracias a Dios han sido mucho. Pero podría ser... El que más risas ha causado, el que más reacciones ha causado, el que más te ha gustado incluso hacer. Es que es relativo porque hay videos que yo no entiendo que han sido hasta publicidad y se han hecho virales pero como enfermos. Exacto. Pero una cosa, por ejemplo, hice uno para aquí que a mí no me pareció chistoso, fue solo como cumplí con mi trabajo, lo mandé, hice mi guión, porque no era un contenido como de ese personal que tú dices, con este quiero hacer reír. Claro. 28 millones de views en Instagram. Y yo así... ¿28 mil? ¿Qué? Nunca voy a entender, nunca voy a entender. Fue como, no entiendo, chicos. ¿Y qué era? ¿De qué era? Era de una cajera en el aquí. Yo hacía de cajera en el aquí mi primer día trabajando en el aquí. Y ahí yo soltaba la promoción, pero claro, te hacía todo un acting de torpezas, de no sé qué. Entonces, hay mucha gente que, claro, tiene el trabajo dentro de supermercados y se sintieron muy identificadas. Entonces, empecé y ya había yo hecho los de cajeras, pero no por una marca, sino como personal. Yo ya los tenía como educados de este ritmo. Claro. Del POV, del punto de vista de esta persona. Y bueno, ese también hice ahora último uno de... O sea, los que voy recordando ahorita último que hice de un hombre, el hombre mayor que sale con menores. El hombre mayor que sale con menores que son una joya. Es que el que estás en el carro. Sí. Ese es lo máximo. Ese, cuando fue lo del COVID, me acuerdo que yo acompañaba mucho a mi hermano a vacunar a las vacas que teníamos allá y yo le dije a mi hermano como que dime, dime, dime esto. Y yo te voy a responderlo acá. Entonces, mi hermano Macolito también se hizo viral en TikTok. Uno también, otro de otra cajera que hacía que no se les entiende nada. Ya. Como así. Gracias. No se lo entiende. la gente también se hizo viral allá. Otro que cuento una historia de cómo mi papá me llevaba, pero eso fue en solo texto, que también se hizo viral en TikTok, 14 millones más o menos de views. que yo le decía a mi papá, mi papá me está llevando en una moto y estaba más chiquita, entonces pasamos una loma y me dio como cosquillas y le dije, ay papá, no tan duro que me da cosquillas allá abajo. Entonces, mi papá frenó a raya porque fue como... Y yo así, ¿qué? Me dio cosquillas en la vagina. Y mi papá así, ay, arrancó, llegó, tiró la moto, gigliola, mi mamá se llama gigliola. Habla con tu hija, habla con tu hija y yo así, ¿qué? ¿Qué pasó? Claro, ya luego lo entendí, claro, y todo el mundo se cagó de risa con esa historia, a veces solo escrita, ¿no? Con una musiquita chistosa y creo que sí, también los que hago de hombre, los de hombre les encanta. No, es divertidísimo. Cuando estaba en el campo y hacía videos en el campo, les encantaba también, entonces como que ya tengo identificado que era lo que le gustaba, le gusta a la gente. ¿Y cómo es que se llama tu mamá? Gigliola. Hilma Gigliola. Claro, le pusieron el nombre Gigliola por una cantante italiana, pero a mí ya estamos en Ecuador. Y Manaví, Santa Ana, hazme el favor. Y entonces tú eres Gigliola. Yo soy Gigliam y agárrate. Gigliam Singaby. No, 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 no. Y agárrate más duro. A los 13 años recién mi mamá decidió que yo fuese una ciudadana del país y me sacó cédula, a los 13. Y cuando fui y puse mi nombre en ese tiempo, te lo tenías que escribir en un papelito y se lo entregabas a la chica. Entonces yo escribí Gigliam. Singaby, no quería escribirlo, me quería cambiar de nombre, pero mi mamá decía, si te cambias de nombre es a Gigliola, elijo el Singaby. Gracias. Me quedo con ese. Singaby y la chica confunde la C por la G. Me entraron en la cédula con Gigliam Gingaby. No, no puede ser. Y me entero porque yo ni siquiera revisé mi cédula porque vi la foto. Lo primero que vi fue la foto y dije, cabeza de huevo. Me la entregué, dije, chao, no la quiero volver a ver en mi vida y en el colegio una vez un profesor por lista, incrementaron una de las listas. Gigliam, yo sé, Singaby, porque todo el tiempo se han burlado a mi nombre. Singaby. No, dice Singaby. Dice, Gingaby, Gingaby. No, mentira. Lo fui a ver, revisé mi cédula y yo quería quemarlo todo. O sea, dije, me destruyó la vida. Esa chica me destruyó la vida. Bueno, mi papá primero por ponerme Singaby. Luego el Gingaby fue como, me quiero morir. Pero escúchame, ¿qué es eso de Singaby? ¿De dónde nace eso? Mi papá tenía, bueno, tiene, ya siguen vivas las chicas, mis primas. Una se llama Cintia y la otra se llama Gabriela. Eran sus sobrinas favoritas en la vida hasta que nacimos nosotras y dijo, bueno, ya tengo hijas, me tengo que dedicar a ellas. Pero antes eso se dedicaba a estas niñas. Y mi papá siempre quería que una de nosotras se llamara así. Y tenían la ley, mi mamá primer nombre, mi papá segundo nombre. Y mi papá nunca tuvo creatividad. A mis dos primeras hermanas les puso Isabel. Las dos se llaman, Brenda Isabel, Carolina Isabel. Nada más, ahí está tu mierda, llévatelo. ¿Qué le costaba ponerme Gilliam Isabel? Nada. 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 Y yo, ¿cómo le reclamo a ese hombre? Yo cada vez que voy al cementerio y es como, desde acá te veo. Entonces, y viene y mi mamá dice, bueno, Gilliam. Bueno, ya mi papá, la osadía de quejarse. Ah, Gilliam, le van a decir como a ti, Gilliam, Gilliam, Rubiola, como sea. Y yo, pues, mi mamá, bueno, ya. Segundo nombre. Y mi papá dice, ay, mi sueño. Lo voy a cumplir aquí porque va a ser mi última hija. Entonces, vamos a ponerle sin de Cintia, Gabi de Gabriela. Sin Gabi. No puede ser. Qué cosa más horrible. Y mi mamá no se podía poner. Y yo le dije, mamá, ¿por qué? Claro. ¿Y por qué en Manaví permiten eso? Hay un niño que existe, realmente existe, que se llama Molde del Pacífico. ¿Qué? Porque nació en el Molde del Pacífico de Manta. No, no, no. Y se llama así. No. Molde del Pacífico. Eso existe, te lo juro que eso existe. Se llama Molde del Pacífico. Molde del Pacífico. Habían trabajadores en la casa de mi abuela, uno se llamaba Chayán, el otro se llamaba Ecuador, otro se llamaba Pomerio, Tenorio, hay otro que se llama Sócrates, o sea, nombres. Hola, ¿cómo están? Pero si me ven, nombres para regalar. Tengo una amiga que tiene, o tenía un abuelito que se llamaba Olvido Romántico y fue el que ganó, eso es lo que me cuenta Mayi, me dice que fue el que ganó, ¿te acuerdas de ese concurso que hubo con Andrés Crespo de la Fiora, Fiora creo que era, Tropical, algo así, la Tropical, que era el nombre más raro, algo así. Y él fue el que ganó, se llamaba Olvido Romántico. A mí me parece un nombre hermoso, pero como que Olvido Romántico, ¿cómo le dices Olvido Romántico? Claro. ¿Cómo le dices? Claro. Sí, hay nombres como Yasmani, Urbano. Yo tuve un tío que se llamaba Urbano. Le conté el otro día la historia y es como que no, y mi tío Urbano. Urbano. Urbano, que es rural. Basta con el chiste. Ya sabemos, listo. A mí siempre me decían el chiste, ¿con Gaby o sin Gaby? Con tu madre, déjame empezar. Con tu ñaña. No, mentira, era una niña, no contestaba así. Ay, qué chévere, qué chévere. Oye, ¿produces todo el tiempo? O sea, ¿estás creando contenido todo el tiempo? ¿O hay algún momento en donde te aburres y dices ya no puedo más con esto? Soy una procrastinadora de mierda y todo el tiempo. ¿no? Yo, así como, así soy, es como mi droga, así como la consumo, la dejo, pero por muchísimo tiempo, porque las personas que trabajamos en redes sociales, o bueno, en crear contenido, no sé si les pasa, que llega un momento en el que te explota todo, que dices no puedo más, porque gastas todo el tiempo aquí. Es horrible. Acá haciendo tantas cosas que sí, te quita toda tu energía, te consume mucho, y luego subirlo y responder a todos los comentarios y toda tu energía, ponerla en esto, en recibir todo esto, es como que nos agota mucho, a mí me da migraña, me duelen los ojos, ya no quiero saber nada, entonces siempre me pasa que cuando subo un video y es muy bueno, me da el síndrome del impostor y digo, nunca más podré hacer nada más bueno que eso. Ya me rendí aquí, ya no soy tan buena, no valgo para nada, hay gente que hace lo mismo y no se cree en la gran pendejada, ya déjalo, o sea, me da mucho esto de no sirves, o sea, no eres tan buena como crees, ya cálmate, entonces me da mucho eso y Alex está de testigo que por eso es que yo soy muy infusiva con mis ideas y cada cierto tiempo tengo como esto, quiero grabar, porque no todo el tiempo me pasa y no soy muy constante, entonces para mí sí es esto de, ok, esta semana voy a grabar. me siento súper identificada, qué bestia, mucha gente se siente así, porque el hecho de crear contenido es complicado, no es algo sencillo, realmente no es pararse y verse y ya, y a mí me pasa eso que me pasó hace una semana, le mando una nota de voz a mi enamorada de cuatro minutos, en la primera, la segunda era de cinco, así, literal, diciéndole, estaba a punto de hacer un en vivo para hablar del gobierno, para analizar, o sea, imagínate, y yo me siento mal, siento que no sirvo para nada, siento que mi periodismo no vale la pena, siento que no sé qué, me pasa, como que me da ese bajón, y ya yo sé que identifico que en el año me va a dar varias de eso, ¿me entiendes? Entonces eso significa para mí es que me paré en el en vivo, lo hice, a la gente le gustó y dije, ¿por qué sentí esto? Es porque necesito hacer otra cosa, pero si no, si no tengo ese empujón o si no me llega, como que hago así, me voy bajando, ¿no? Y no sé si te pasa que, por ejemplo, sientes que hiciste y lo lograste, pero no lo disfrutas, no lo disfrutas, sino que dices, ¿qué más hay que hacer? Siguiente meta, en lugar de quedarte y decir, lo logré, vamos a disfrutarnos este momento, nunca he podido disfrutar, nunca, esas gracias a Dios y bendecidas viralidades que he tenido, nunca las he podido disfrutar, claro, nunca, siempre me da ansiedad y es como, ok, se está haciendo viral, qué emoción, sí, pero que sigue, tengo que hacer algo más después de esto, y eso es también lo que me baja, y es como, no puedo hacer nada, totalmente, totalmente, y ahora que lo mencionas, claro, yo en mis miserables videos, como que a veces, veo uno y digo, ay chuta, resultó, mañana voy a dar un consejo de tal cosa, me paro y digo, no, porque seguro que no va a rendir, no va a ser lo mismo, a la gente no le va a gustar, pero si de embargo, subo uno como que, ya bueno, vamos a subirlo, y todo el mundo está esperando, como que no mide, no mide. Porque la gente puede ver cosas, que uno mismo no ve, no ve, no ve, no, entonces si nos pudiéramos ver a través de los ojos de las personas, de quienes nos aman, exacto, podríamos ver todas esas cosas, pero no, no pasa, porque el ser humano es así, nunca sabe lo que tiene, nunca lo agradece, y claro, eso es una lucha al menos para mí, que ya hoy me está pasando más ya, estar con Alex me ha ayudado mucho a poder disfrutar ya de los momentos, porque yo nunca disfrutaba de nada, porque para mí la vida es muy pasajera, o sea, después de lo que pasó con mi papá, para mí la vida es muy pasajera, y es como, sigamos, sigamos, y así como la vida es muy pasajera, también me he perdido muchas cosas. sí, ay, sí, me identifico, ay, qué bueno, por lo menos, apágame la cámara que voy a hablar con ella nada más, tener a alguien que también piense eso, porque, y puta, verdad que ahora pensándolo, mucha gente vive así, por algo que ha perdido, o incluso en mi caso, por lo que no tuve, por ejemplo, cuando yo empecé con mi relación, yo siempre era como, tenemos que vivir esto, tenemos que hacerlo otro, tenemos que hacerlo otro, tenemos que salir, tenemos, y él me decía, cálmate que hay tiempo, y yo le decía, no hay tiempo, o sea, no hay tiempo, además yo necesito disfrutar, necesito ver, y cada minuto tiene que valer totalmente la pena, porque si algo lo pierdo, o si por ejemplo, nos peleamos cinco minutos, y es como que esos cinco minutos, yo los lloro, porque siento que ya los perdí, o sea, porque no lo voy a recuperar, y esto es como que lo peor que me puede pasar, y eso al final no nos deja, no nos deja realmente disfrutar, y yo me acuerdo que, hubo una etapa de mi vida en el periodismo, que yo salí de un canal de televisión, y yo dije, y ahora que viene, no viene nada, o sea, para mí es como que se acabó todo, y yo me acuerdo que estaba viendo el psicólogo, y yo le dije, tengo miedo no ser lo que yo quiero ser, no que la gente me vea, no me importa eso, sino no ser lo que yo quiero ser, que es ser periodista, estudiar, y seguir siendo ese ejemplo, y él me dijo, tienes que aprender a disfrutar el momento, literal, tienes que aprender, ahora estás en un momento en donde no tienes trabajo ahora, tienes que aprender incluso a disfrutar de tu dolor, de tu tristeza, de tu proceso, porque si no, ni siquiera lo vives, y va a llegar un momento de tu vida, donde te pausas, y todo te cae de golpe, lo mismo que te pasó, es como que todo te cae de golpe, y es como, y ahora como lo vivo, entonces, pero, yo lo estoy diciendo, y todavía no estoy curada de eso, de verdad, es muy bueno, de la boca para afuera, uno puede decir un montón de cosas, pero te digo, ha sido un proceso gigantesco, de poder disfrutar, por ejemplo, me empezó a dar esto, que me daba ansiedad social, que yo nunca había tenido, o tal vez sí, pero yo me esforzaba con que no, y cuando empecé a estar más tiempo con Alex, ahorita estoy tratando de disfrutar más, porque yo tengo 23 años, y nunca salgo, nunca convivo con nadie, porque aparte, te pasa que empiezas a ver todo de la gente, y dices, será que si me está hablando sincero, porque mira, sí, será que realmente estás fingiendo, tu sonrisa será real, qué le pasa, porque es así, seguramente tiene otras intenciones, y estás todo el tiempo como a la defensiva, y por eso yo sales, porque te da miedo, y incluso hasta tu vibra cambia, y cuando sales, ya no eres la misma que otras personas conocían, entonces ha sido todo un proceso de, claro, cuando lo identifiqué, fue peor, y ahora es como, vive el momento, disfrútalo, las personas son pasajeras, no te quedes en esa persona, solo porque te miro mal, ya, libérate, porque Alex es así, es como, yo le digo, viste lo que hizo, viste cómo habló, viste que cómo sus manos, no, o sea, yo solo estuve allí y ya, y yo me fui hasta la casa con eso, así como, claro, y tú te das cuenta, yo, qué bestia, y a la hora de dormir, pasas todo tu día, todo el tiempo ahí, pensándolo, claro, y yo, me ha pasado, igualito, o sea, tú pagas como que, él no ve absolutamente nada, él ve bondad en todo el mundo, entonces yo dije como que, viste lo que te dijo, eso fue dedicado, y él más me dice, como que, nada que ver, Alonda, mira, deberías dejar de pensar, así, o sea, yo me siento como, que seré que soy yo, la loca, y de ley sí, de ley miró mal, o sea, me entiendes, pero nosotros estamos así como, pensando, y toda la noche es, claro, y si miro mal, pero no te quedes con eso, claro, no te quedes con eso, exacto, el otro día hice una entrevista, llevo como cuatro días sin dormir, pensando en que no le pregunté esto, esto y lo otro, y dije, entonces, ¿por qué no lo anoté? Entonces con Alex, venía así como que anotándolo, para que no se me olvide, y en un momento miré, como que no se me está olvidando, porque entonces uno no lo disfruta, no lo disfruta, y te pones a la defensiva contigo misma también, ah, mira, ya, que bueno hablar de, no estás sola, no estamos solas, qué lindo, a ver, Alex, ahora sí, porque ya hablamos de él, no, ya se acabó, como él me contó una historia de cómo se conocieron, cómo llevaron a esta relación, pero él me dice que te escribía, te escribía, te escribía, y tú no me interesas, ¿cómo fue? Despiste total, él cree que yo lo ignoré, despiste total, hoy incluso vivimos una escena en la que me guardé, uno de estos numeritos que te dan en la mesa en los restaurantes, de Juan Valdés, no sé cómo llegó a mi cartera, supongo que cuando me entregaron la factura y me dieron el numerito para esperar, pero sí, una cosita así con un numerito, estaba buscando antes de venir mis cosas, ¿qué hace esto de Juan Valdés en mi cartera? seguramente en las cámaras tiene que salir, guardándomelo yéndome, qué vergüenza, es puro despiste, yo soy muy despistada, muy despistada, a mí me tienes que volver a decir las cosas dos veces, porque yo te vuelvo a preguntar, ¿qué cosa? ¿cómo? ya, nunca estoy, yo nunca estoy, entonces Alex cree, y aparte yo nunca estoy muy pendiente como de eso, y cuando me escribió en el en vivo, que yo hago muchísimos en vivos, me escribió y vi si en efecto la cuenta es verificada, llama más la atención, de una es como que Instagram te lo pone como de primero el mensaje, y me salió como resaltadito, Alex Bisuete, y dije, lo conseguí todo, porque mi mamá, eso es muy gracioso, mi mamá me enseñaba toda la pandemia los videos del flaco Bisuete, del flaco Bisuete y de Efraín, míralo lo que hicieron, míralo lo que hicieron, míralo lo que hicieron, que hay un punto en el que yo soy como, ya basta, mis videos no los ves así, yo soy una chica micro influencer, ayúdame, ayúdame a crecer, porque si no era de Marco, era de Alex, o de Efraín, todo el tiempo enseñándome, de Juan Carlos Román, de toda esta gente que hacía contenido, que hace contenido, y yo así como, ya, y dije, si yo, o sea, cuando vi eso me quedé en shock, y fue como que, ah, le hice captura, y como que terminé la en vivo, y dije como que, sí, 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 vamos a grabar, haciéndome la cool, vamos a grabar, qué emoción, este chico escribe, claro, la emoción estaba, pero yo sabía que mi mamá, me iba a armar una caravana, para que yo regresara a Santa Ana, y una vez que me hice novia de Alex, me convertí en patrimonio cultural de mi cantón, ay Dios mío, nadie me tenía, nunca nadie me había parado bola, nadie me conocía, me hice novia de Alex, y todo el mundo, chiquilla, tu hija divina, cuéntame, Alex, va a tu casa, has hablado con él, qué tal es, en persona, es bien flaco, de verdad flaco en persona, y es chistoso, y hace como el Brian, como se dice, ya mi tío, qué dice, y yo sé, y mi mamá también aturdía, como, es que ya una vez que se hace mi novio, ya dejó de ser Alex Bisuete, y fue como, qué quieres con mi hija, claro, porque claro, chico de televisión, igual mi mamá siempre me decía, yo no sé, este chico, este flaco tiene como un ángel, yo lo veo en videos, y yo quisiera conocerlo un día, porque se le dio mi mamá, yo quisiera conocerlo un día, porque dije, ay, tiene como un ángel, no sé, el vino, y yo, sí, bueno, está bien, entonces ya cuando pasó todo esto, o sea, no era como que, ay, yo sabía quién era él, había visto todo su trabajo, y todo, pero te digo, yo no consumía mucho producto nacional, o sea, sí consumía, pero no consumía, era más, lo voy a hacer, era más como morbo, como a ver qué hicieron hoy, a ver, o sea, porque yo consumía otras cosas, que sí, Cartoon Network, Disney Channel, Fox, etcétera, entonces yo veía y todo, y claro, Vivos, por ejemplo, Vivos se consumí muy consciente, me encantaba Vivos, y eso sí, veía todo el tiempo, y ya vi el Brian, o sea, vi Cuatro Cuartos, vi todo este proceso de las novelas, y todo, vi la siguiente novela de él, sabía quién era, sabía todo lo que hacía en redes sociales, entonces cuando me dijo para grabar, dije, esto es, o sea, yo, después de haber terminado de grabar, con ellos, perdón, dije, ya se acabó, aquí ya, este es el límite del éxito, yo ya una vez que grabé aquí, ya, aparte, de ley no les gustó, yo voy a gozarme de este éxito, ahorita voy a llegar a mi cantón como la vaca que más leche da, ta 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 ta, meneándome, y ya, porque aquí ya no va a haber nada más para mí, o sea, ya nada, o sea, ya después de esto no hay nada, porque claro, yo los tenía como súper idealizados, te sigo teniendo idealizado, mi amor. Por si acaso, alguien se está riendo de todo lo que dice ella, entonces fue como el gran logro, porque aparte que yo venía de una depresión gigantesca del 2020, venía derrotada, intentándolo todo el tiempo en redes sociales, hasta que por fin TikTok me hizo viral, que sí con uno, que sí con otro, y por fin me fui haciendo conocida, pero en Instagram no tanto, pero igual yo le luchaba todo el tiempo, y que haya pasado esto a una chica de Santa Ana, que nada que ver con, nunca yo había conocido a nadie, incluso yo hacía audios de Maquilón, haciendo de La Tita, de Michimelo, de ellos también hacía audios, pero yo jamás me imaginé conocerlos, nunca, o sea, yo decía, a mí me va a tocar hacer de ley, más castings y trabajar en cortometrajes, y súper como vanguardista, y esto, por mi carrera, Por cómo se llevaba mi educación en la universidad, que era todo como nada comercial, o sea, me va a tocar eso, y eventualmente los he de topar por allí, ¿no? Pero esto fue un gran logro, o sea, para mí sí fue un antes y un después ese video, porque aparte tuve la bendición de que se hizo viral, ¿verdad? ¿Cuál fue el video? ¿Cuál fue el video? Yo llegaba a una cita con Alex, que era mi novio en ese video, y el chico que, el amigo de Alex al que me iba a presentar, había sido mi ex, y yo estaba desquiciada, y le había hecho la vida imposible a este ex, y yo me estaba presentando como una monedita de oro, entonces cada vez que Alex se viraba, yo lo acosaba al otro, como, estoy bien, y me volvía loca, entonces habían estos cambios de linda loca, entonces a la gente le encantó, la chica de las caras, la chica de las muecas, la chica de las muecas, me encanta de las muecas que hace, y yo hablo mucho con muchas muecas, entonces como, la chica de las muecas, en TikTok, en el buscador a veces sale la chica de las muecas, ¿en serio? Porque me pones y me sale la chica de las muecas, entonces pasó eso, y fue un antes y un después, porque ese video tuvo éxito, entonces ellos fueron pilas, y dijeron, hay que seguir grabando con ella, para generar más contenido, entonces me llamaron para grabar con ellos a Facebook, y empecé a trabajar con ellos, así, así se dio. Y después, o sea, se hicieron amigos, dice él, se hicieron mejores amigos, y ahí nace también, como que ese cariño, ¿no? Y es algo de que cuando trabajas con una persona, que además te agrada, que te hace reír, ya como que no puedes parar, Sí, no sé por qué, no sé por qué, yo tengo un problema, o lo tenía, que vuelvo a citar a mi psicólogo, lo hablo mucho con mi psicólogo, ¿no? Que es como, yo empecé, él nunca sentíme identificada con algo, porque nunca sentí que pertenecía, por mi manera de ser, hacía que yo me convirtiera en las personas con las que estaba, entonces yo hacía mis gustos, dependiendo de los gustos de esta persona, me comportaba dependiendo de cómo se comportaban las personas, mis amigos, mis amigas, etcétera, y así, así he vivido toda mi vida, y para mí no ha sido difícil, porque así no incomodo a nadie, Claro. Todos vivimos felices, y eso me encanta, mantener la paz, y cuando yo regreso a mi casa, ya, yo misma me encargo de mis demonios, de mis problemas, pero mientras tanto mantuve la paz, pero en cambio con Alex, me pasaba que con él siempre podía ser yo, pero nunca me sentí como que tenía que agradarle, y de la nada solo salía lo que yo era, y cómo era, y las ideas, y nos compaginábamos súper bien, y yo nunca lo vi con ojos de, mmm, rico, uy, yo me lo voy a meter, uy, sí me lo voy a meter por los ojos, a la próxima grabación voy a ir con un sostén, y aquí, acá, no, nunca, 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 solo fue como, fluyó, fluyó todo súper bien, fluyó todo súper bien, a tal punto que un día solo dijimos, ah, era un hombre con el que yo podía ser pijamada, me confesó que le gustaba Justin Bieber, lo digo aquí, le encanta Justin Bieber, su concierto favorito es uno en el que canta Sorry, entonces me decía, te voy a confesar algo, y me lo confesó, yo le decía, ay, te quiero confesar que, es algo incómodo, pero por ejemplo, a mí me gusta dormir con ASMR, y me dice, a mí también, entonces nos quedamos dormidos, con ASMR, ¿cuál es esa cosa que es así? Sí, espalda con espalda, yo me puedo morir, me puedo morir si me pones una de esas cosas, te das, te das, no puedo, y cuando hacen así, no puedo, no puedo, a mí no me gusta tanto eso, me gustan más como los que hablan, los que te disusó, no, 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 y lo mismo, mi titi hace lo mismo, y se graba videos, y ahí dice, y yo no basta, no puedo, a mí me encanta, y a él también, entonces era como, ay, compartíamos muchas cosas, y él no sé de dónde viene, que le hicieron mucho daño, pobrecito, que al día siguiente le dije, te invito a un bolón, y me dijo como, no, es que, bueno, estás pagándome la amistad, o cómo, no sé, me soltó el comentario así como, y yo incomodísimo, sucia, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? yo te estoy invitando a un bolón, porque soy tu amiga, porque te quiero invitar a un bolón, y ya, y el man así como, wow, nunca nadie había hecho esto por mí, hecho esto por mí, y fue como, ya, cálmate, y amigos de verdad, muy, muy, muy amigos, que yo no me había dado cuenta, que yo le gustaba, por ejemplo, yo decía, chalala, chalala, y claro, ya estábamos los dos solteros, todo fue muy rápido también, él terminó su relación, muy rápido, y empezamos a ser muy amigos, todo fue como, a veces no es el tiempo, sí, sí, cliché, pero es la persona, yo también había salido de que si, vacilar con alguien, yo decía, no quiero saber nada de nadie, y pasó esto de que en un after, después de un show de él, de la nada, hablábamos de la vida, y me abrazaba mucho, porque para esto, él tampoco, no dio el primer paso, él me abrazaba, y me hablaba, y se ponía aquí, pero nunca dio el primer paso, entonces, una no es tonta, para ciertas cosas, para ciertas cosas, una no es tonta, pero ya pues, y como teníamos esta confianza, yo me fui a la casa de él, a dormir esa noche también, y estaba así como, pasadita de copas, no me pregunten que tome, porque no me acuerdo de nada, solo recuerdo haberle dado, todos los permisos debidos, y por haber al muchacho, para que pasara al segundo plano, y al día siguiente fue como, me levanté, y dije, mierda que hice, cagué, cagué todo, cagué mi trabajo, cagué mi futuro, este chico va a pensar, que yo solamente estuve aquí, por eso, como para subir escalones, que se yo, no, no, toda mi amistad, mi amistad con él se cagó, que aparte era una amistad, que yo valoraba demasiado, porque solo él y yo sabemos, lo mucho que nos disfrutábamos, como amigos, que ahora que somos novios, y seguimos siendo, es mi mejor amigo, siempre decimos, que es como una pijamada constante, todo el tiempo, vivimos en una pijamada, es como, la pasamos súper bien, nos peleamos como amigos también, por favor, déjame hacerle una pausa, porque Alex contó esa historia, de la forma más tierna del mundo, diciendo que sí, que claro, que hablamos del carro, nos íbamos a la casa, no sé qué, te abrazó, te dedicó la canción, y te dijo, te amo, y yo lo pensé así, claro, esa fue otra, esa fue otra, que fue literalmente, después de haber hecho el Gucci Plangeo, así, estábamos en el mueble, y me dijo, quiero dedicarte a esta canción, Alexa, reproduce, y yo así, ok, la escuché, y fue, en ese momento yo dije, estoy enamorada, estoy enamorada, y al día siguiente, dije, psicólogo, agéndeme, me fui al psicólogo, porque le dije, estoy sintiendo cosas por alguien, y creo que estoy enamorada, y me aterra, porque recién había salido, bueno, meses de haber, casi un año, de haber salido una relación, que dependencia emocional acá, entonces fue como, ay Dios mío, no, no, por favor, que esto no sea otra, que esto no sea otra, porque aparte empecé a sonreír, de una manera que, yo no había sonreído nunca, pero tú y yo somos gemelas, olvídate de esto, en serio, de una manera que ya, por ejemplo, me iba a Manaví, con una amiga ese día, que él se, al día siguiente, de haber, que de yo haber descubierto, que me había enamorado de él, pero sin decírselo, y me subí al carro, y me quedaba, miren, es que te pasa, y yo, que, yo no me daba cuenta, pero yo tenía la sonrisa hasta acá, y claro, el aura te cambia, la energía, y todo, el color de piel, de los ojos, te diría a mi abuelita, se le ensanchan las caderas, después de haberlo hecho, entonces, y hasta me notaba, que yo ya no era una mujer virgen, era una mujer que había sido deseada, entonces, entonces, mi amiga así como, disculpe, estoy saliendo con alguien, y yo, ay, es muy evidente, pero obviamente, yo lo quería mantener en secreto, porque nadie podía saber, porque iban a haber muchos comentarios, que luego hubieron, hubo, entonces, fueron, fueron tantas cosas, te amo tanto, en serio, estoy aquí, pasándolo súper bien, vale, sí, entonces, me dijo, sí, estás calzoneadita, pero yo creía, yo creía que era, la emoción del momento, la típica que crees que voy a dejar, la ilusión, pero pasaba el tiempo, y la ilusión seguía, y todo, y hasta ahora, la ilusión sigue, y hay gente imprudente, que se acerca, y te dice, eso están las primeras meses de relación, sí, siempre te dicen eso, a ver, no proyectes tus experiencias en mí, exacto, no es mi culpa, que a ti te haya ido mal, o sea, a mí me está yendo excelente, y lo voy a disfrutar, déjame en paz, entonces, sí, a mí me encanta, y lo sé también, porque en mi familia, hubo un antes y un después también, sí, yo era mucho la que llegaba a Manaví, y yo no me, no pasaba con nadie, me encerraba en mi cuarto, y chao, a crear contenido, a hacer mis cosas, pero chao, y yo luego ya, lunes me iba de nuevo, y mami así como, ay, mi hijita, nunca hablamos, nunca me contaste qué tal, yo muy poco comunicativa, yo no hablaba, porque claro, estaba muy en mi mundo todo el tiempo, porque no creía que a nadie le interesaba, lo que yo tenía para decir, claro, entonces mis hermanas así mismo, yo muy alejada de mis sobrinos, de mis sobrinos en ese tiempo, nada, nada con mis hermanas, entonces un día, mi hermana así me dijo como, le agradezco, agradezco que Alex haya llegado a tu vida, porque me regresó a mi hermana, o sea, me regresó a esa hermana, que yo, que yo he conocido toda la vida, porque claro, después de que yo terminé esta relación, yo me convirtí en otra persona, me hice muy hacia adentro, mi mirada era distinta, todo, claro, estaba teniendo éxito, me venía de nuevo a Caguayaquila, a perseguir mi sueño, pero todo estaba mal, pero todo estaba mal, entonces mi mamá, fue como, Gilliam está feliz de nuevo, Gilliam por fin, está vivo otra vez, y mi mamá que vivió todo ese proceso depresivo, mal, yo bajé muchísimo de peso, estaba muy muy mal, y claro, la gente imprudente dice como, ay, antes te veíamos bonita, porque estabas más flaca, pero prácticamente que le había entregado mi alma al diablo, para estar así, pues estaba muy 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 mal, no es que, yo siempre he tenido este conflicto, que dicen, no tienes que dejar que una persona, sea tu felicidad, no dependas de una persona, en efecto, no puedes depender, una persona para que tu felicidad exista, pero a mí Alexi me ayudó, y se lo tengo que agradecer siempre, y mi relación con él, me ayudó a sacar mis mejores versiones, a conocerme, a ya definirme como persona, yo recién a mis 23 años, sé cuáles son mis gustos musicales, sé cuál es mi comida favorita, porque nadie me impuso nada encima, entonces eso es mágico, y poder encontrarte y conocerte, es como, wow, me caigo tan bien, porque no me conocí antes. Exacto, qué bestia, o sea, es como literal, estoy viendo tu experiencia, y siento que, a ver, yo tengo 31 años, yo he pasado por relaciones tóxicas, pero horrorosas, pero mal, 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 una de tres años, le digo lo innombrable, ¿no? Una de tres años en donde, yo esto jamás, o sea, lo he hablado así, o sea, pero fue muy fea, o sea, psicológicamente muy horrorosa, después hubo otra, que fue en pandemia, que me desarrolló todo el tema de la ansiedad, y ahí entonces, donde yo empecé a ir al psicólogo, y esto que tú dices, yo en cada primera cita, cuando hablo de la primera cita, cuando siempre es una pregunta que no puede faltar, siempre menciona tú, porque a veces yo, en mi locura digo, estoy mencionándolo mucho, Dele, a la gente no le gusta, Dele, no sé qué, Dele, lo debo de hablar, porque la gente va a decir, solo lo menciona, porque siempre hay uno, ¿no? Y ahora tocajo decir algo importante, claro, una persona no puede ser tu felicidad, pero te juro que puede ser el camino hacia eso, o sea, porque, lo que acabas de mencionar, es exactamente lo que me pasó, es como, uno está, no habla con los padres, no, esto, no quiere salir, todo le parece mal, y llega una persona que te, que te hace como que también, descubrirte, y te acepta tal como eres, con tus reverendas locuras, y lo acepta, y eso me pasó, tú decías algo, que le pasó a Alex, no, lo del tema del bolón, y cuando a uno le destruyen el alma, eso siempre pasa, o sea, es una cosa que, salir de ahí es horrible, hace poco fuimos a comer, yo cuando como algo, y a mí me gustó, y hago como, y hago así, que baila, siempre, siempre, y yo me acuerdo, que en otras relaciones, esto no le gustaba, o sea, era como que tienes que comportarte, ¿me entiendes? Entonces, pero esto yo lo había olvidado, hasta que estoy comiendo con Tupac, y yo apruebo el bocado, y él me mira, y se ríe, pero se ríe de una cosa como, ¿qué cosa más bella estoy mirando? Yo me acuerdo que yo estaba comiendo, y yo tenía ganas de llorar, y la comí aquí, y hasta que le dije, en serio, gracias por, no voy a dejar, no voy a llorar, no voy a llorar, o sea, en serio, gracias por, por dejarme ser, por dejarme vivir esta experiencia, y que a mí también, es que, me pasó exactamente lo mismo, que antes de contarlo, a mí, a mí siempre me decían, tienes que estar sola, para poder encontrarte, y para poder amarte, porque yo estuve toda mi vida sola, yo ya estuve mucho tiempo sola, incluso estando acompañada, que poder encontrar una persona, que no me hace sentir sola, y aún así, me hace amar mi soledad, al mismo tiempo, porque yo no lo voy a aprovechar, y lo que te pasó a ti, me pasó, una vez que Alexito, me cocinó, un arroz con pollo, nunca nadie me había cocinado, o si me habían cocinado, pero no con ese amor, y me cocinó un arroz con pollo, y me dice, esta es mi especialidad, me lo dio, yo le di la primera cucharada, y empecé, y Alex, como, verga, ¿qué hice? Dios mío, ¿qué hice? No, 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 ¿qué hice? Y yo llora, y llora, y yo le dije, gracias, porque es el acto de amor, más lindo que han tenido conmigo, Dios mío, gracias, y Alex así, ay, como la reparo, como la reinicio, se me dañó, se me dañó la mucha, porque yo era, no podía comer, comía así, pero mira, por todo lo que pasamos, o sea, por todo el daño que pasamos, es muy tonto, pero, no, es que no es tonto, te juro, hace poco escribí un tuit, decía, las cosas tan mínimas, como por ejemplo, yo como el cheesecake de Sweet and Coffee, si quieren auspiciar el programa, pero el cheesecake de Sweet and Coffee, yo le quito la mermelada de frutilla, porque, ok, no me gusta la mermelada de frutilla, entonces, te gusta lo de abajo, claro, me gusta, solo, solo el queso, o sea, el queso, literal, ni siquiera la parte de abajo, eso, yo detesto la hierbita, y otras cosas, y en esta relación tóxica que yo tenía, yo me acuerdo que esta persona pedía comida, y mi comida llegaba con hierbita, y ya sabía, porque ya eran varios años, entonces llegaba con hierbita, y yo decía, pero tiene hierbita, y me dice, ah, sorry, lo siento, no me olvidé, y eso para mí era un dolor, porque no podía comer, realmente no me gusta, y tú, por ejemplo, a veces, y yo eso escribí, porque me acordé, él pide comida, a veces tenemos mucha hambre, y él pide su encebollado, por ejemplo, un encebollado más grande, yo pido el más chiquito, y me acuerdo que una vez, él le dice, y sin hierbita, le dice a la chica, yo le digo, sin hierbita, y mi comida me dice, por si acaso tú quieres, o sea, si te llenas y quieres el mío, tú me entiendes, el nivel de empatía, tan lindo que tiene ese hombre, o sea, es que, y la gente dice, ay, por Dios, es mínimo, no es mínimo para una persona, que fue literal, psicológicamente violentada, con esa forma, y que hoy en día, que la gente tenga empatía, en cosas así de chiquitas, es, me entiendo, o sea, y comemos el cheesecake, y él literal, la parte de arriba, se la va comiendo, y me va limpiando, y yo como lo otro, entonces como, aguanta, que sí existe eso, o sea, tienes que pasar por, sí, por todas estas cosas, no debería ser así, o sea, realmente no debería ser así, para poder valorar, exacto, pero siento que ahora es como, Dios mío, encontré esto, y como que no lo quieres dejar ir, y ahí va mi siguiente pregunta, que es, no te da miedo, que pase algo, que te, así mismo, lo mismo que le pregunté a Alex, que como que te arranque esto, que se acabe de un momento, y que no puede haber así, otra persona, que te haga sentir así, ¿lo has pensado alguna vez? Sí, todos los días lo pienso, porque, vuelvo y te repito, con el tema de la pérdida, después de que yo perdí a alguien tan importante, como mi primer amor, la cabecera del hogar, mi norte, se supone, en esa edad tan importante, me empecé, a normalizar mucho, y a ser muy dura, con el tema de perder personas, es como, siempre pienso que las personas, no son eternas, que me las van a arrebatar, en cualquier momento, y vivo muy bien con eso, como de, ok, si en algún momento, va a ser mi mamá, en algún momento, se van a ir mis hermanas, pero hoy es toda una capa, porque obviamente yo me destrozo, pero es como una capa, pero si yo lo profundizo más, me muero, y justamente, hace unos, un mes, estábamos en el carro, y yo le decía a Alex, yo sí, te digo, soy muy dura, y siempre estoy con el tema de él, si en algún momento, esto se acaba, yo quiero que sepas, porque siempre estoy con él, en algún momento se va a acabar, en algún momento se va a acabar, en algún momento se va a acabar, todo el tiempo lo piensas, porque nada puede ser tan perfecto, me lo van a quitar, me lo van a quitar, exacto, la vida, lo que sea, puede que me lo quite, y yo le digo, y puede que no terminemos, sino que la vida, vamos a hacer un combo con el psicólogo, elijamos uno y vamos las dos, de terapia, dos por uno, y es esto de, puede que tú y yo no terminemos, pero que la vida, te arranque de mí, por A o B motivo, o a mí de ti, y le decía que él, él sí va a ser una de las, bueno, la persona que más me va a doler, claro, quitándome a mi mamá y a mis hermanas, que es la persona que más me dolería, porque yo con él extrañaría toda la felicidad, yo con él no extraño dolor, hay personas que tú las lloras, porque vives el dolor muy, y el trauma está ahí, eso es lo que te duele, pero yo con él no tengo nada que llorar, de dolor o de trauma, sino la felicidad, y la felicidad duele más, o sea, perder la felicidad duele mucho más, entonces cada vez que yo me imagino, que él no va a estar en mi vida, a mí se me parte todo, se me quiebra, y es como, a veces él está dormido, y yo sufro, tengo insomnio, entonces me cuesta dormir un poquito más, entonces estoy pensando en situaciones súper fatalistas, en las que yo lo pueda perder, los pensamientos intrusivos, y lo agarro, o sea, tengo que agarrar la camiseta para dormir, y estoy allí porque siento que se me va a ir, y es ese dolor de, voy a llorar la felicidad que tú y yo tenemos, y eso me va a costar superarlo mucho más, porque tú el trauma a veces lo eliminas, eliminas ese dolor, yo casi mi relación esta, la heavy que tuve, casi no recuerdo nada, solo recuerdo lo malo, porque son traumas, solo recuerdo lo malo, nunca recuerdo nada positivo, y por eso es que a veces uno no avanza, pero con él cómo hago, si nunca hubo nada malo, siempre fue todo muy feliz, entonces es como, literalmente mi otra mitad se va, y esto de decir, pero no puedes depender de una persona, pero discúlpame, es tu compañero de vida, siempre ya son uno solo, es tu hogar, no estamos casados, no tenemos hijos, pero él es mi hogar, una vez porque yo dije que no quería ser mamá, me dijeron, ay, un matrimonio sin hijos es un árbol sin frutos, sin frutos, no, que un hogar no se forma sin hijos, sí, sí se forma sin hijos, él es mi hogar, y es un hogar que yo he venido buscando muchísimo tiempo, desde que mi familia se rompió, somos una familia que nos amamos mucho, pero no está completa, somos un matriarcado muy fuerte en mi familia, porque todas somos mujeres, pero se quebró, y eso nadie lo va a reponer, mi mamá ha sido madre y padre, pero nadie lo va a reponer nunca, y Alex por fin es mi hogar, qué lindo, encontré mi lugar, encontré mi hogar, qué lindo, exacto, lo encontraste, y no piensas ser mamá, ahora no, claro, incluso el otro día yo le había dicho a Alexito, que ya no quería nunca más volver a hablar de ese tema, porque en otra entrevista, perdón, entonces vamos a cambiar, no, aquí sí me siento en confianza, yo lo que sabía fue como que, no supe escoger a la persona, a la que se lo dije, y peor en este país, que todavía el tema de la maternidad es como, no vas a ser mamá, no vales como mujer, exacto, entonces solo lo solté, fue muy genuino para mí, porque para mí está muy normalizado, el no, no quiero ser mamá, y es esto, eso dices ahora, pero cuando estés más grande, ahorita porque estás chiquita, incluso hice un video, dije, si estoy chiquita, ¿para qué me haces esas preguntas? Si estoy pequeña, ¿para qué me preguntas si quiero ser mamá? Porque tienes también normalizado, que las adolescentes, los jóvenes sean madres, tengo 23 años, y es una edad en la que tú dices, ya, si ya es ahorita, no pasa nada, porque ya estás grandecita, pero mentalmente yo no estoy grande, económicamente yo no estoy grande, acá mi alma, mi cuerpo, los problemas, los issues con mi mamá, no están resueltos, porque siempre tenemos problemas con nuestros padres, toda la vida, y yo sé que si yo tengo un hijo, los va a tener conmigo, entonces no le quiero generar eso a alguien ahora, aparte que tener un hijo, es una responsabilidad gigantesca, que es cliché, pero estás criando, y evolucionando, a un muchacho, a una muchacha, que va a impactar en la vida, a otra persona, exacto, y traerlo a este mundo tan terrible, o puede ser una persona de luz, o puede ser un hijo, ajá, que tú digas, mierda, yo paré eso, y no supe cómo criarlo, no supe cómo encaminarlo, exacto, y que con mi cuerpo, con mi salud, yo ahora digo, no, me tengo que enfocar primero en mí, en mi carrera, yo aún tengo muchos sueños por cumplir, y no voy a ser tan egoísta, en traer a alguien, a tenerlo a mi lado, para yo estar resentida todo el tiempo, con la decisión que tomé, porque mi mamá, obviamente es la mejor mamá del mundo, y es perfecta, pero ella quería ser periodista, y no pudo lograr su cometido, porque se embarazó, y a los 25 años, ella tenía tres hijas, y le tocó estudiar ingeniería agropecuaria, porque mi papá iba a estudiar la carrera de nuevo, y dijo, si te metes a estudiar, te metes a estudiar lo que yo quiera, conmigo, porque soy su esposo, entonces mi mamá le tocó aprender algo que ella no quería, o ella es ingeniera agropecuaria, le ha tocado amar su carrera, pero yo sé que su pasión siempre fue ser periodista, y a mí me duele, porque yo le digo, ella tiene tanto potencial para salir en una cámara, digo, yo no quiero que me pase, porque yo sé que en el fondo, ella no se arrepiente de sus tres hijas, pero qué dolor vivir así, porque yo sí tengo la bendición de poder disfrutar de mi carrera, pero ella no lo tuvo, pero ella claro, entonces yo no quiero que me pase eso, exacto, y nos dicen como egoístas, nos dicen como no, como es posible, como lo vas a pensar así, exacto, o no, cuando ya, cuando lo tengas, te sale el amor de madre, y es como que, efectivamente, ajá, pero igual, pero algunas que no, o sea, hay algunas, o sea, hay mujeres que no quieren ser madres, hay mujeres que no, que no, que no nacieron por sí, porque también es una profesión, exacto, y no se puede obligar, no se puede obligar como sociedad a las personas a pensar en eso, yo cuando tenía tu edad, también me decían, y yo, no, no, yo tengo 31, y sigo pensando eso, yo no quiero tener hijos, sobre todo porque a mí me da terror, o sea, me entra, y el otro día lo hablaba con tú, pero nos sentamos y decían, vamos a hablar del tema de esto de los hijos, porque ya esto es serio, ya, ya, después de un año, ya esto es serio, y él decía, a ver, yo no quiero por el tema del mundo en general, ¿no? la economía, ¿cuánto se gasta? Si tengo una gata que está ahí redormida durante toda la entrevista, y se gasta un montón, ahora imagínate un hijo que es otra cosa, también el tema de la relación, el tema de la vida entera, o sea, ¿cómo eso? Y además yo admiro a las mujeres, que sobre todo son madres, son madre y padre, etcétera, etcétera, y que se quedan ahí, sí, pero es un trabajazo, y yo todavía, y siento que no estoy dispuesta a eso, porque no es egoísmo, es simplemente priorizar también, incluso priorizar esa vida, que no está, o sea, porque en este mundo es un desastre, y traerlo a esta sociedad es dificilísimo, es muy complicado, incluso yo tengo de cerca a mi hermana, que es mamá de dos niños chiquitos, uno de cinco, y la otra va a cumplir un año, y ella misma me lo ha dicho, es muy responsable de la decisión que estás tomando, yo te apoyo 100% que no seas mamá, yo soy mamá, y no te voy a decir que ser mamá es feo, es precioso, pero para mí, no para ti, y mira que mi hermana no tenía planeado en su vida, mi sobrino tiene síndrome de Down, y mi hermana no tenía planeado eso en su storyboard, en su plan de vida, en su maqueta, esto de aquí, y no es que haya sido un accidente, al contrario, nos revolucionó completamente la vida, a todos nosotros en mi familia, y somos personas distintas después de él, pero mi hermana ha tenido que camellar, y vivir una vida durísima, ella es comunicadora corporativa, convención en marketing, tiene un máster de una universidad de España, ella nunca dejó de estudiar, estudia inglés ahorita, pero no ejerce, y ella me dice, y ella se queda todo el tiempo con sus hijos, y me dice, es que nadie me va a devolver los primeros años de mi hijo, y mi hijo me necesita muchísimo, para ser un hombre independiente en el futuro, porque yo no voy a permitir que la gente, hable como habla del síndrome de Down, no solo con mi hijo en general, entonces ya su vida se convirtió en otro proyecto, que es ser activista de las personas con síndrome de Down, trabajar en fundaciones, tener a su bebé, hacerle un ser humano decente, no por el síndrome, sino como persona, como ser humano, y es una joya mi sobrino, entonces yo digo, de verdad la admiro mucho, porque es una profesional siendo mamá, su profesión más grande es ser mamá, y no es para todos, y ella me lo ha dicho muy bien, no, no es para todos, y si no quieres, te la respeto por completo, no tengas hijos, porque uno nunca sabe qué puede pasar, y uno idealiza su vida, pero tú no sabes lo que puede pasar, y yo no lo digo, porque imagínate que me salga con síndrome de Down, no, no, al contrario, yo no sé si yo sería tan buena mamá, como lo es mi hermana, exacto, yo no sé si yo podría ser tan valiente, tan inteligente, emocional, emocionalmente, en tener un hijo, con una discapacidad, exacto, y eso hay que hablarlo, no es para todos, no todo el mundo puede, exacto, y hay que hablarlo, y económicamente, es un privilegio, y sin tener vergüenza, no tenemos que estar con esa imagen de, yo soy mujer, y sí, yo sería una perfecta mamá, no, mi sobrino es privilegiado por tener terapias, porque no todas las personas con discapacidad pueden tener terapias, y mi hermana tiene que casi vender su cuerpo, para que eso, con mi cuñado, porque es carísimo, porque no está la educación, por ejemplo, en temas de educación especial, es casi nula, es casi nula, se ha desbaratado también el tema de la educación, no hay el tema de terapias, yo tengo una amiga que también tiene, un niño, es autista, tiene que irse a otro lado, pagar y apagar, o sea, imagínate todo el trabajo, y no tenemos que tener vergüenzas como mujeres, decir, no, o sea, yo no quiero, no quiero precisamente por eso, no quiero porque tal vez no, siento que no voy a ser buena madre, o quizás, no quiero perder los beneficios, los privilegios que tengo ahora de soltera con mi pareja, y puede que sí, puede que a futuro, para ya calmar a la gente, porque siempre es como, a futuro, ya sí, a futuro, ya, digamos que a futuro tengo una, digamos, pero quiero que sea deseado, exacto, tiene que ser normalizada la maternidad deseada, no es como, ya pues, si fue mujercita para tener relaciones, que sea mujercita para tenerlo, no, son dos cosas muy distintas, exacto, entonces, no quiero tener ahora, ojalá pueda tener la bendición y la dicha de tener una maternidad deseada, porque aparte, nadie, no, no todo el mundo puede tenerla, no todo el mundo, así es, y como decimos nosotras, la maternidad será deseada, o no será, y eso, y con eso hay que tenerlo claro, Gigi, este, para ir terminando, porque creo que la entrevista duró más que la de, la de Alex, pero estoy emocionada, y la verdad es que, seamos amigas, te voy a pasar mi número, y que me encanta, porque tenemos estas cosas en común, y sobre todo, ay, saber que, como que uno no está solo, y porque el mundo de las redes sociales puede ser también muy solo, ¿no? Muy egoísta, muy egoísta, y no, y hay que hablarlo, y qué bueno que hayas venido, cuéntame cuando, te esperabas lo de mamá mía, te esperabas lo de la pedida de mano, ¿cómo fue esa sorpresa? Yo sabía que nos íbamos a comprometer, porque lo hablábamos 24-7, y en otra entrevista lo dije, él me lo soltó de la peor manera posible, porque veníamos discutiendo en San Valentín del año pasado, estábamos en Quito en ese tiempo viviendo por una temporada, y ahí va a contar otra cosa, estábamos trabajando y haciendo obra de teatro, y dijimos, ay, pero San Valentín hay que salir, porque aparte San Valentín es 14, y el 15 cumplíamos meses, entonces dijimos, hagamos un poco, y nos fuimos y todo, no sé por qué, esa es otra, discutimos y luego no nos acordamos de que estábamos discutiendo, se armó la tercera guerra mundial, y luego estábamos como, ¿por qué fue? No me acuerdo, y es bonito, porque no te quedas con ese resentimiento nunca, entonces íbamos discutiendo, y en una de esas, él siempre cree que lo voy a abandonar, él siempre cree que vamos a terminar, que yo me voy a tirar del carro, quitarle el cinturón de seguridad, y voy a decir, adiós, lisiado, no, entonces estábamos discutiendo, y él me dice, ¿ahora cómo hago con el anillo de compromiso que te compré? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Y yo así, y claro, mi mente que va al psicólogo dijo, ¿me estás manipulando acaso? Con ese tema, ¿me estás reteniendo? Claro, el típico, estoy embarazada, pero no soy un hombre, me estás reteniendo, y le dije, ¿por qué me sueltas esa información ahora, egoísta? Y más peleamos, y más nos enojamos, y claro, ¿cómo te vas a enojar con algo tan lindo? Y yo le digo, porque no, eso era lindo, si no me lo decías ahorita, pues, entonces ya ya me enteré, entonces cuando nos reconciliamos le dije, entonces, ¿me tienes un anillo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la situación? Entonces sí, me tenía comprado el anillo, pero no lo había llegado, y en abril le llega, ya él me contó eso después, ¿no? En abril del año pasado le llegó el anillo, y desde abril del año pasado hasta diciembre lo tenía escondido, entonces, yo siempre le sacaba como, con cucharato, y le decía como, ¿dónde lo tienes? Y estaba emocionada, y te juro, Alondra, que psicópata a mil, cada vez que Alex iba de viaje, yo rastreaba toda la casa por buscar ese anillo, gracias a Dios, nunca lo encontré. ¿Dónde lo tenías? En una caja fuerte, porque sí encontré la caja fuerte, sí la encontré, y cuando la encontré, ahí sí me ahueve durísimo, y dije, ay no, no, yo era puro juego, era pura esto, y buscar y todo, y cuando la encontré, dije, ni verbo, no, no, no voy a dañar ese momento, y como yo no le puedo ocultar nada a Alex, fue como en una videollamada, porque él estaba en Estados Unidos haciendo gira, ¿de qué va? Le dije, escondes muy malas cosas, y encontré una caja fuerte roja, y él haciéndose loco, y ya, pues no te hagas, y me dijo, Gilliam, ¿qué hiciste? Gilliam, ¿qué hiciste? Y yo, no, y claro, me tocó convencerle, porque en serio no había visto el anillo, vi la caja, pero guardé rápido todo, y claro, como no sabía ya cómo cerrar, también dije, no, pues este man va a llegar, va a encontrar la caja abierta, necesito contarle, o sea, ya me descubrió, ya me descubrió, y le dije, perdón, se me fue el jueguito de las manos, y la encontré a la final, o sea, todo era un juego para mí, pero si la encontré, o sea, el techo de nuestra casa es de estos que puedes alzar, claro, y yo alzaba el techo, y buscaba, así, lo podía encontrar como una culebra, y yo digo, aquí no está, y yo desbarataba todo, y claro, pasé tanto tiempo detrás del anillo, y detrás del cuándo me lo va a pedir, y yo le decía, a ver, ¿con qué empieza el mes con el que me vas a pedir? Dime solo una letra, que yo la encajo, entonces yo iba tachando, como que agosto, y luego octubre, tienen O, tachó la O, o que así yo estaba jugando todo el tiempo, era muy divertido para mí, pero yo también tenía una cláusula con él, que era cuando yo me gradúe, podemos hablar de matrimonio, si yo no me gradúe, no hablemos de nada, porque no me voy a concentrar, con machete en mano, con mi título en mano, ahí ya podemos despegar juntos, exacto, entonces, y aparte también era una cláusula de mi mamá, era como, sí muy lindo, concéntrate en tus estudios, ya basta, entonces, el estudio, terminé, y literalmente terminé, lunes, doy mi tesis, me gradúo, me dan el título, no la ceremonia, solo como que te dicen, ya, pasaste, nada, viernes me pide la mano, porque fue así como que, ok, se graduó, empecemos, todo bien, porque sabía que yo no iba a poder, o sea, no, ni de matrimonio hablemos, ya, yo ahí mismo me suicido, déjalo ahí, ya ahí no más, entonces, pasó eso, que me gradué, entonces fue para él como, bien, venga, bandera verde, para empezar con el proyecto, pidamos la mano a Gigi, y yo no, no me imaginaba, porque en ese tiempo yo estaba, tenía hasta la cara erupcionada de granos, porque mi cuerpo cambió una temperatura, maldita, porque me dio una ansiedad tan fuerte, que mi cuerpo le dio fiebre, por el tema de la tesis, que me salieron granos en la cara, todo mal, muy, muy, muy mal, yo estaba terrible, salí de mi tesis y todo, e igual pasé como súper deprimida esa semana, porque no había podido ver a mi familia, yo decía, quería compartirlo con mi familia, lastimosamente mi mamá no pudo venir, extraño a mi papá, estoy creciendo y decir, mierda, no lo tengo, cada vez que creces es peor, y pasé tan deprimida esa semana, que no pude disfrutar mi, mi graduación, o sea, mi título, que nunca pensé en que iba a pasar eso, pero como me llega la ficha de mamá mía, dije, ay, lo más lindo de esta semana, porque es mi película favorita, pero nunca la he visto en cines, entonces fue así como, claro, la dos sí me la vi en el cine, pero la uno no, entonces fue como, ah, sí, me la veré en pantalla grande, estaba muy emocionada, y el man planeó todito, que amigos míos, o sea, tú pensabas que era un especial de, claro, yo juraba que era un especial de supercines de los musicales, yo nunca me lo cuestioné, yo siempre me cuestiono todo, pero eso fue la única cosa que no me cuestioné, qué bueno, sí, y Alex temblaba, pues, temblaba, yo decía, ay, qué emoción, lo que sí me preguntaba era como, ya cuando estuve en el cine, y vi a Viviana, que es mi amiga, dije, Viviana nunca me ha hablado que le gusta mamá mía, ¿por qué está tan emocionada aquí? Bueno, tal vez como amiga me está, quiso apoyarme, quiso estar aquí conmigo, porque nunca nadie quiere ver mamá mía conmigo, le he intentado meter mamá mía como 50 mil veces a Alex por la cabeza, nunca la ve, se queda dormido todo el tiempo, y yo estoy así como, I am, na, na, and I think you're away, y le sé los textos, y Alex, mi puta madre, entonces, cuando pasó eso, yo lo vi guapísimo a él ese día, y yo, ¿por qué tan guapo? Yo me fui con el buzo más grande que encontré, porque mi lugar favorito en el mundo es el cine, y yo amo ir al cine a tragar, o sea, es como que yo puedo mantenerme en dieta todo el día, pero en el cine voy a tragar, es hot dog, canguil, exacto, canguil, el quesito, no sé qué, y atragantarme con la película, porque aparte yo amo ver películas, exacto, espérate, le digo, estamos en ayuno intermitente con Tupac, y a mí me encanta el cine, pero también porque quiero ir a tragar, entonces él me dice, ya, pero vamos al cine, y sin comer, y yo, ¿qué es eso? ¿qué clase de cine es ese? Le digo, ¿sí o no? Pero eso no me lleves. Es la experiencia, es todo. Es el momento, el que las papitas se te ríen, y hacerte el sostén así, porque la, que es una papa en la teta, entonces, toda la experiencia, ¿no? Ojo, cuando se te cae el canguil y estás así, como que no se puede caer uno. Y en la oscuridad, como, acá está. Listo. Entonces, estaba como súper emocionada, me fui horrible, yo saqué un buzo, el buzo con el que estoy, del tacho de basura, porque para mí, de la ropa sucia, no estaba tan sucio para mí. Claro. Esto aguanta otra, ¿no? Iba al cine, o sea, iba todo como yo quería. Y yo veo que él llega, se baña, pero conmigo vamos tarde, y yo así, vamos tarde, hay película favorita. Yo nunca he sido problemática por la hora, pero fue como, ese día, entonces me peleé con él. Ay, Dios, me peleé con él, porque soy terrible. Me peleé con él, yo ya iba con mi trompo de aquí a, al village. Claro, fue en Seibos, ¿no? Pero yo, de aquí a allá. Y Alex, así como, ¿qué te pasa? Le toco la mano a Alex para pasarle unas medias, y las tenía congeladas. ¡Moruchito! Las tenía congeladas, y yo así como, ay, amor, estás bien. Venía con aire en el carro, supongo, porque llegaba supuestamente a trabajar. Y yo así, ay, ya, ok, y lo veo que sale guapísimo, y yo así en mi cabeza, traje sus tíos. Se dio el tiempo de arreglar si vamos tarde. Y yo por chat con mi amiga, como que, no, ya, jodido que lleguemos, que no sé qué, una mierda esto. Y mi amiga como, no, todavía no empieza la película, tranquila, claro, yo estaba ya esperando. Y ya cuando llegamos, en el carro también me peleo con él, porque Alexito de los nervios, aplaude. O sea, como que en ese momento, no sé qué, le dio un espasmo de nervios, y dice como que vos te soy, y luego, pum, aplaudió. Y yo soy muy sensible a ese tipo de ruido. Entonces fue como, me dio de todo, y le dije, Alex, por favor, o sea, ¿qué te he dicho de esos sonidos? Porque a mí me matan, no puedo. Entonces Alex así como, ¿qué? Y yo, no, no, así no, así no, es que no, tú ya sabes que eso me molesta. Y entonces Alex así como que no, entonces empezamos a discutir, pero Alex tragándose para no hacerlo más grande, ¿no? Y no sé qué me dio, Dios tocó mi alma, que dije, vamos a reconciliarnos, porque yo nunca soy como, yo soy muy orgullosa. Entonces yo lo quedé mirando y le dije, ¿ese cono naranja que ponen en la calle, ¿para qué es? Haciéndole conversación de cualquier cosa, porque también esa es mi manera de pedir disculpas, hablar de todo menos de lo que pasó. Y así como, ¿ese cono, ¿de qué es? Y en realidad él me empezó a responder, porque le decía, es súper dócil, es muy respetuoso, es hermoso, él es el que gana en las peleas casi siempre. Y yo le digo, ya llegó un punto en el que lo quedé mirando y le dije, este es guapo. Cuando le abro, se le dice, este es guapo. Y ya él se murió, y dijo, ay, ya, entonces empezamos a reír de nuevo, la única vez que va a pasar. La única, ok. Y ya llegamos, y corrimos y todo, entonces cuando empezó la película, yo soy como muy, soy muy despistada, pero por otras cosas soy muy observadora. Ahí iba entrando, y yo veía a un hombre con un bigote, con una chaqueta casi que así, en una sala, y dije, ¿por qué este hombre está aquí? Es mamá mía, qué raro, por lo general no estoy acostumbrada a ver hombres tan mayores viendo una película así, y puras niñas, disfrazadas casi que de teeny, o sea, como vestiditas, así con crop top, perlas, pepitas, y yo así como, supongo por la temática, vienen así, y yo así, qué raro, y un hombre pedófilo, ¿qué pasa? ¿Qué busca este hombre? Bueno, me senté, y yo ya estaba con una amiga diciendo, bueno, después del cine, ¿qué vamos a comer? Porque aparte de eso, ¿qué más vamos a comer? Vamos a comer tacos, sí, vamos a comer tacos, y yo oí que a Alex no opinaba, y a mí me dan como una bebida, que es la cola negra, me la dan, y me dan también un té helado, y yo sé que Alex es adicto a la cola negra, o sea, pero le encanta, y fue muy raro para mí, porque me dieron a mí la cola negra, y a él el té helado, y fue como, me dieron esta, ¿la quieres? Qué raro, tampoco tocaba su canil, yo ya estaba casi que abajo, y yo, qué raro, este hermano no sé qué le pasa, y dije, capaz que sigue resentido por la pelea, ay Alex, como si, ya nos dañamos la noche, ya fue, ya fue, pero yo igual seguía con buena actitud, y todo, cuando escucho el tun 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 tun, de mamma mía, quería llorar, pero de la emoción de ver mi película, porque soy muy sensible con eso, entonces fue el tun 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 tun, y yo, ay, y suena, hey tú, si tú, y dije, si no piso la película, pero igual estaba así como, y ahí dice, sí, tú, la chica guapa, ya dije, me cayó el 20, o sea, claro, yo bien gozada, la chica guapa, soy yo, soy yo, soy yo, obviamente es para mí, entonces fue como, y las lágrimas, o sea, es, yo no te puedo explicar esa sensación de decir, fui la elegida, me escogieron, entonces, y claro, y luego darme la vuelta, claro, todo esto del flash mob, que yo soy, mi serie favorita es Glee, y siempre hacen flash mobs ahí, entonces fue como, más allá de la pedida del matrimonio, para mí lo mágico, y lo que siempre le voy a agradecer, es que él me haya dado, de los mejores recuerdos de mi vida, porque me escuchó, en cada momento, en el que yo le dije, que algo era algo mío, o sea, favorito mío, exacto, mamma mía, nunca quiso ver conmigo mamma mía, pero sabía que era mi película favorita, exacto, nunca, le encanta, aprendió a ir al cine conmigo, porque él casi no iba mucho, pero aprendió a hacer también su lugar favorito del cine, por mí, escogió el cine, flash mob, por Glee, y cantar, y bailar en vivo, entonces fue como, todo lo encontró, o sea, lo hizo todo, en un minuto, lo armó todo, o sea, me regaló algo muy especial, más que un anillo, y me regaló la decisión de estar conmigo, me escogieron, cuando te digo, fui la escogida, no por el hecho de, ay, cumplí con mi hecho de ser mujer en este planeta, me voy a casar, sino porque alguien decidió pasar conmigo el resto de su vida, tú sabes lo que es vivir conmigo por siempre, es horrible, mi mamá y mis hermanas agradecen mucho que ya por fin me hayan llevado, entonces Alex, yo siempre le digo a Alex, yo al principio me hacía la de a mi cel en peligro, hoy aguántate a tu loca, porque ya no puedo fingir más, claro, ahora sí los verdaderos colores, ahora sí, ya no voy a fingir más, soy esto, entonces es ese honor de que me hayan decidido, y que me sigan escogiendo por el resto de su vida, qué bonito, oye, esto de los, perdón, de los sonidos, te pasa solo con los aplausos o con todo? me pasa con los aplausos, me pasa con estas mesas, como cuando raspan las paredes, como ya con eso, con estos de aquí, estos, me irritan un poquito, pero no me matan, pero estos aplausos, huestornudos muy fuertes, como, ya, no hay por qué, no hay por qué, los gritos, mucho grito, o muchas aglomeraciones, a mí las personas me ponen muy mal, yo en los supermercados, están muy llenos y me pongo estúpida, los mercados, sí, me tropiezo, me choco, estoy así, cuando no hay nadie, estoy que vibro, cuando, yo no voy a conciertos por eso, yo también, yo no voy a conciertos, muy raro es el concierto que yo digo, quiero ir, siempre son de baladas, porque la gente es más calmada, sí, pero de otros no, y que se te peguen una cosa así, no puedo, no, yo que viví el terremoto, me da terror que pase un accidente y morir aplastada, claro, no, me asfixio, no, no, no puedo, entonces todo eso me pone muy tensa, y es como, no, 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 y claro, y tú me ves súper extrovertida, pero yo no salgo nada, sí, sí, no salgo para nada, a mí me sacas a comer, al cine, y a comer un postrecito, un postrecito, ya fue, ya fue, para de contar, y eso que a mí, yo tengo también amigas que me dicen, oye, salgamos, y yo como que, como que no, no, como que no tengo ganas, nunca he salido, nunca me ha gustado salir tanto, ¿no? Y el otro día, mi amiga va a cumplir, una de mis amigas que te dije, la del colegio va a cumplir años, y me dice, Alito, para estar en una chiva, y yo, ¿cómo la explico? Esa es otra hermana, yo odio las chivas, ¿cómo la explico? las detesto con toda mi alma, y adivina que me regaló el éxito el año pasado por mi cumple, no, Alex, no habíamos llegado a esa conversación aún, ¿no? Claro, uno no dice, hola, soy Elaine Miller, les detesto las chivas, no, pero el éxito me regaló una chiva, y yo ya, o sea, sí la disfruté porque era su regalo, y estaba con las personas que quería estar en ese momento, entonces me lo agocé, había un tubo justamente, mi mamá le sacó brillo, ese tubo, me hizo muy feliz verla tambalearse, su sueño de ser tebolera se cumplió ese día, y fue como, amo ver a mi mamá feliz, a mi hermana repartir trago como si estuviese en un rodeo, o sea, ella era, era un hombre ese día, ya yo, me decían, ¿quién es? ¿quién es? y yo, es mi hermana, pero ya no podía con el tambaleo, el imaginarme como podíamos chocarnos, y morir todos aplastados en esa chiva, y lo otro es la gente así, mirándote, pitándote, ¿qué pasa? ¡eh! yo quiero, aparte que yo tenía una profesora de inglés, y todas las horas que estuve allí, solo podía recordar, tuve una profesora de inglés que me contó como su mejor amiga en Quito, murió porque se cayó una chiva, y le aplastó un carro, y yo viví con ese trauma toda mi vida, entonces mientras estaba en la chiva decía, nos vamos a morir, por si acaso esto sale antes del cumpleaños de mi amiga, la respuesta es esta, no puedo ir a tu chiva por esto, me acaba de suceder, ella es la sensación del blog, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, yo veía a un amigo ponerse en el filo de la chiva, y decir, ¡oh Dios mío! ¡oh Dios mío! por favor, hoy no, te pido hoy no, en nuestras manos hoy no, entonces ya, Alexito, Alexito la pasó divino, se emborrachó, a más no puedo, o sea, fue el mejor cumpleaños, pero para Alex, la vivió divino, y llegamos a la casa, y me dice, ¿qué tal? y yo, me encantó, y el día siguiente ya, sobrio, le dije, amor, tengo que convencerte de algo, porque no puedo vivir con esto, amé tu intención, pero odio a las chivas, y él más así, porque aparte Alexito, el problema es que yo nunca me dejó sorprender, que siempre me doy cuenta, o descubro, y ese día sí me dejó, o sea, sí me sorprendió, imagínate, de mil maneras, me sorprendió, de mil maneras, y qué lindo ha sido tenerte, tengo que parar, porque para esto me acabo de acordar, que los chicos que están en cámara, no han cenado, y son las 11 y 44, yo tampoco, pero no sabes lo mucho en serio, que me ha gustado tenerte aquí, que me hable, y hay muchas cosas que quisiera preguntarte, pero sé que, te voy a invitar a otros programas, tengo en mente otros programas, que quiero hacer aquí en Ingobernables, y te voy a invitar, y sobre todo, esta es la casa de ustedes, para lo que quieran, para seguir produciendo, de verdad que eres lo máximo, de verdad, todo lo que te propongas, sé que lo vas a cumplir, obviamente con todo el estrés, con todo el esfuerzo, con toda la ansiedad, porque es normal, tenemos que pasar esto, pero aquí tienes de verdad, una persona que te apoya, que te admira, y que le encanta todo el trabajo que hace, así que sí. Muchas gracias Alondra, por invitarme, y porque es muy lindo, porque yo tenía muchos sueños, cuando vine igual, me tuve que bañar, pero es bonito encontrarte, con este tipo de momentos, me tuve que bañar, encontrar este tipo de momentos, que te sorprenden, que te sacan como, que no fueron las mismas preguntas, de siempre, y fue todo muy divertido, y poder hablar, das mucho este espacio, no solo porque eres periodista, sino como ser humano, das mucho este espacio, de uno decir, quiero abrirme con ella, quiero conversar con ella, y me siento muy identificada, contigo también, y me encanta sentirme identificada, con una mujer tan fuerte, que tienen como conductor, así que aprovechan, vean sus videos, y valoren el contenido que les da, valora hoy, valora hoy, que linda, muchas gracias por esas palabras, de verdad, las tendré aquí, y ustedes, para esto hacemos primera cita, este fue el objetivo, de primera cita, conversar, y que esto me lo diga, ya gané, por si acaso, ya gané, yo sé que ustedes, que nos están viendo también, valora mucho, no me importa, si es una visualización, si son dos, si son mil, si son doscientas mil, la idea es que usted, consuma esto, si le gusta, y sobre todo, que lo comparta, muchísimas gracias, si quiere compartir, si quiere suscribirse, si quiere unirse a las membresías, hágalo, porque nos apoya muchísimo, y sobre todo, apoya a esta niña, que siempre piensa, que todavía necesita dar más, a que se sienta más tranquila, hoy duermo tranquila, porque ustedes dos, han sido una maravilla, la verdad, así que nos vemos, en otra primera cita, gracias, gracias, Chau. Chau.